entonces me dejé venir para comenzar con una canción de Juan Gabriel porque ya que estoy en México hagámosle un homenaje a México no voy a cantar tranquilas muchachas y muchachos no voy a cantar pero ustedes van a reconocer la canción cuando yo la empiece cuando yo empiece a decir la canción no sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hiciera llorar yo sabía de cariño, de ternura porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá eso me enseñó mamá eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía muy bien yo vivía tan distinto algo hermoso algo divino lleno de felicidad yo sabía de alegrías la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad pero no de soledad de eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía muy bien hasta que te conocí vi la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar porque ahora pienso en ti más que ayer hay mucho más ahí quedó Juan Gabriel pues para que no digan que no lo traje creo que muchísimas veces hemos oído esa canción ya sea porque estamos en una noche de despecho en una noche mexicana en un sitio comiéndonos unos tacos porque estamos aprendiendo a ser mexicanos porque le llevamos una serenata con mariachis a la mamá a la novia o a quien sea porque vamos en una buseta oyendo música pero creo que muchas veces hemos oído esta canción y es una canción que de alguna manera marca el ritmo de una experiencia con la que muchos muchas nos terminamos encontrando tarde o temprano en la vida que vivíamos aparentemente vaya usted a saber si después la realidad si era del todo así pero que de alguna manera uno puede decir que uno tenía una vida que era tranquila que era feliz en la que no había grandes sufrimientos esa vida que muchas veces identificamos con la infancia una infancia querida amorosa rodeados por nuestra familia papás abuelos hermanos tíos primos hasta que hasta que de pronto uno empieza a sentirse que uno está incompleto y en ese momento en el que uno empieza a sentirse que está incompleto uno empieza a buscar los amigos las amigas y sobre todo uno empieza a buscar una persona especial esa persona especial a quien uno va a llamar mi novia mi novio y a muchas personas quizá a muchos de nosotros o a muchos de nuestros hijos o de nuestras hijas o de nuestros hermanos o hermanas personas que conocemos les ha pasado de alguna manera esto que canta Juan Gabriel que yo vivía muy bueno hasta que te conocí y entonces cuando te conocí sí apareció una cosa que parecía amor apareció una parte de algo agradable los besos las caricias la emoción la pasión la dulzura el encuentro un montón de cosas pero también vino eso otro que no nos lo habían advertido al principio que vendría también vino todo aquello otro del sufrimiento de las lágrimas del desespero del desasosiego de la angustia de toda esa gama de dolores que trae que trae muchas veces justamente el amar justamente el enamorarnos piénsenlo bien y alguna vez habrán visto una telenovela tipo venezolana o algo por el bueno cuando en Venezuela hacían telenovelas ahora todo el país es una telenovela pero cuando era un país normal y tenían telenovelas entonces nunca fallaba que había siempre una escena en que la la protagonista después de que el tipo le había fallado le había puesto soberana cornamenta o la había rechazado porque ella estaba embarazada esperando un hijo que si era de él pero no parecía de él porque era como un hombre quemado que abusó de ella de noche pero eso al final no fue así pero era un secreto terrible que lo guardaba una vieja de ceja levantada pero la vieja de ceja levantada solo habla en el capítulo 300 y como apenas vamos en el capítulo 120 entonces la protagonista ante el Cristo o ante una imagen de la Virgen decía ajá señor yo no me vuelvo a enamorar enamorado él mucho ajá yo te pido daño no volverá más porque el amor parece que duele demasiado ¿dónde está la trampa del amor? ¿es el amor al final de cuentas una trampa? ¿no es posible amar y ser felices? eso es justamente lo que nos vamos a plantear en esta mañana de hoy solemos relacionar el amor con la felicidad de hecho desde que éramos niños en los cuentos de hadas que nos contaban para que nos durmiéramos nos unían la dicha eterna de la princesa con el amor del príncipe azul cuando terminaban los cuentos ¿se acuerdan? y se casaron y vivieron felices para siempre colorín colorado el cuento se ha acabado yo siempre he tenido ganas de hacer la segunda parte de Blancanieves o la segunda parte de la Cenicienta que es la pobre viviendo con ese príncipe tan jarto ¿no? pues que claro porque es que a uno le cuentan la parte bonita el príncipe va se enfrenta con el dragón mata a la bruja mala se queda con Blancanieves también hay otra parte Blancanieves puede resultar bien horrorosa eso ahí venía como si yo no lo conociera pero Blancanieves mi amor yo no te dije nada por tu relación con los siete enanos si pero usted tiene siete mozas no es lo mismo sería muy interesante hacer la segunda parte de los cuentos pero ustedes calculen en la conciencia de los niños y nosotros fuimos niños lo importante que es que a lo largo de una de una etapa de completa de nuestra vida que fue la infancia nos metieron en la cabeza la idea de que amor era lo mismo que felicidad eterna se casaron y vivieron felices para siempre se casaron y vivieron felices y comieron perdices y parece ser que después de eso ya no hay nada más que contar con las mismas telenovelas pasa lo mismo cuantas telenovelas son unos amores turbulentos se conocen se desconocen se acercan se van se alejan y al final el último capítulo la época en que Colombia se paralizaba para ver el último capítulo de simplemente María la época en que el país se quedaba pero pues así patidifuso porque hoy se acaba Betty la fea o lo que sea normalmente el último capítulo era una boda si ustedes lo recuerdan que además el cura de la boda siempre hacía una pregunta que nunca hacemos los curas en la boda y es si alguien tiene algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre y nunca faltaba en ese momento el resentido que llegaba y decía algo tranquilos cuando yo los casi a ustedes esa pregunta no lo vamos a hacer aquí ya lo que vinimos le vamos a dar taipos a la suegra de que diga este no me gusta para mi hija no nada de eso y ustedes dirán que más da Juan Jaime que más da una telenovela o que más da un cuento si da porque de alguna manera la conciencia nuestra nuestra conciencia de lo que es la vida desde pequeño se fue formando con un imaginario y ese imaginario relacionó dos realidades el imaginario relacionó que el amor se unía a la felicidad y que la felicidad se unía al amor y que eso duraba para siempre cuando ellos se daban el beso en el altar la terrible telenovela de 300 capítulos donde había habido riesgo de aborto muchachita ciega que recuperó la vista o sorda que volvió a hablar la terrible novela en la que había habido envidia celos vanidades odios secretos terribles contados por alguien en artículo mortis que en su último resuello topacio es tu hija después de 300 capítulos todo parecía que se olvidaba triunfaba el amor se daban el beso se miraban a los ojos y aparecía la palabrita fin porque ya no había nada más que contar ustedes saben que en la vida real eso no es así en la vida real el príncipe azul se enmoese y le sale óxido en la vida real la princesa la princesa Blancanieves de la piel perfecta a veces es más bruja que la mamá que la quiso envenenar en la vida real topacio tal vez volvió a tener la vista pero desde que la recuperó chico es que clava el ojo en todo y vive metida en todo en la vida real la gente tiene su genio su carácter su mal aliento en la mañana sus mechas sus desórdenes sus manías no siempre es fácil convivir hay rarezas porque hay gente más rara que perro a cuadros y a uno normalmente le toca a alguno cerquita donde estaba esa historia maravillosa de que amor y felicidad iban de la mano y que nos casábamos y éramos felices y comíamos perdices cuando en verdad pareciera que la vida nos muestra lo contrario en la práctica no parece ser cierto que amor y felicidad necesariamente vayan unidos más bien hay quienes llegan a pensar que todo habría sido mucho más fácil mucho más dichoso si no se hubiera amado les cuento hoy en día hay un gran temor de la gente para amar y por eso se están buscando otras opciones diferentes a amar aquello de encontrar una persona jurarle amor eterno entregarmele por completo ponerme en sus brazos eso cuidado eso tiene mucho riesgo porque me pueden hacer daño pueden jugar con mis sentimientos se pueden aprovechar de mí me pueden me pueden hacer grandes lesiones emocionales afectivas psicológicas entonces incluso se está tomando como la opción de si nos alejamos del amor podemos tener una mejor oportunidad para muchos el amor lejos de ser fuente de felicidad se le parece más bien una fuente constante de tristezas sufrimientos y desdiches hay veces que hasta las mamás les dicen a las muchachitas enamoradas vio mi hija yo le advertí hubiera sido mejor haga el octavo gánelo recuerde que estuvo a punto de perderme séptimo si hubiera dedicado al octavo se puso a meterse con ese muchachito que logró ahí la tengo llorando un fin de semana así y el otro también mami tú no me entiendes Andrés es divino pero y esto todo esto pasa por diversas experiencias posibilidades porque el amor comenzó hermoso y gozoso todo normalmente siempre comienza hermoso y gozoso ustedes se han dado cuenta esas comedias gringas hay unas comedias gringas facilitas todos los años graban alguna algo así como locos en Nueva York otoño en Nueva York sueltos en Nueva York algo por el estilo a veces en vez de ser Nueva York son Los Ángeles o San Francisco pero la historia es la misma es un hombre y una mujer que no se conocen y de pronto se conocen en el metro en una cafetería en un trabajo lo que sea al principio se caen mal pero pero eso es estamos en los primeros 15 minutos de la película después se vuelven a encontrar y van y se van dando cuenta que 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 chévere que tal les van gustando cosas congenian les gusta el mismo equipo de béisbol o el mismo equipo de básquetbol comen el mismo tipo de comida les gusta el sushi o les gusta no sé qué les gusta el atardecer viendo al fondo la estatua de la libertad y entonces viene nunca falta ese pedacito de la película gringa donde está la canción la canción de la de la película y entonces empieza a sonar la canción que suele ser romántica y ellos van caminando por el central park y se tiran en el suelo y se revuelcan y tal y van al cine y comen y montan en un taxi amarillo de los de nueva york y suben a lo alto del empire state y juegan y se lanzan y se lanzan copos de nieve y termina la canción y cuando termina la canción viene la crisis nunca falta las relaciones comienzan hermosas como en las películas gringas comienzan lanzándonos hojas del otoño diciéndonos palabras bellas me haces falta pienso en ti no sé tú eres como te dijera super especial pues pues me moviste el piso tú eres un niño muy lindo tienes unos sentimientos super especiales adelante la película eso es cuando está comenzando cuando está comenzando todo es lindo todo es hermoso usted adelanta la película y cuando adelanta la película 10 días 15 días 20 días déles tiempo porque no todos pelean igual cuando usted adelanta la película es que no es que ella es muy difícil que no yo no creía que podía ser tan guache tan insensible comienza hermoso pero no sigue hermoso eso es un gran golpe es un gran golpe porque normalmente siempre que amamos siempre que nos enamoramos de alguien creemos que hemos tocado el cielo con las manos y que de aquí para adelante esto es fantástico esto es una película gringa donde va a sonar el tema principal de la película y vamos a vernos enamorados nos vamos a tirar copos de nieve vamos a ver el atardecer con la estatua de la libertad al fondo y la canción va a sonar hermoso y todo termina en un apretón bien apretado bien apretujado bien sabroso lengua va lengua bien y ña 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 pero no la vida real no es como las películas gringas porque junto con el amor llegan sentimientos nuevos que no había antes y que generan sufrimiento pesadumbre y estrés por ejemplo una cosa que usted no tenía antes y que llega cuando llega el amor necesidad de agradar a la otra persona díganme cuánto esfuerzo hace un hermanito para agradar a la hermanita nada todo lo contrario hace todo lo posible para caerle mar mamá mire a Juan Juan Esteban me está molestando no respondo y le pego ah no claro no le dice nada como él es su preferido ay Juanito preferido y el muchachito le responde ah bruja 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 al menos yo voy a conseguir alguien en cambio usted se va a quedar soltera toda la vida uno no hace nada para agradar a los hermanos en cambio usted se levanta una novia y tiene que empezar a es complicadísimo ya usted tiene que empezar a pensar que camina mejor como son los muchachos de ordinarios ustedes perdónenme yo he trabajado tantos años con muchachos como son los muchachos de ordinarios que usted pone cuatro muchachos juntos agarran una coca cola y en cambio cuando están de novios llegan a la casa de la novia y pueden tener hay como un airecito y son reteniéndolo haciendo carrizo y la mamá le da coca colita y el muchacho es gracias señora Claudia muchas gracias eso es una cosa nueva que hay que hacer en la vida uno nunca antes le había tocado caerle bien a alguien y eso es una tensión uno lo puede decir uno lo puede decir riéndose pero en el momento en el que uno lo está viviendo uno sufre la niña es viendo a ver como le cae bien a Sebastián que es un lulo de muchacho pero no me presta atención ni sabe que existo eso pasa por ahí así y ella no me vio ese es un sufrimiento la necesidad de saber que está pensando la otra persona de uno amor ¿en qué piensas? no nada pero mi amor ¿qué pasó? ayer estábamos súper bien estábamos charlando hasta tarde dime ¿qué pasó? ¿sabes qué? dejemos así ¿cómo se deja una hueva en suspenso? mañana les digo a ver póngase usted a sufrir ese cuentecito de ya te diré dame tiempo todo en su momento además eso es jalándose el pelo siempre esa es la parte que yo nunca he podido imitar bien lo de la jalada del pelo eso de tener algún secreto yo un día de estos voy a ver qué tiene que ver la jalada del pelo para poner cara así como de arpía mirando para un lado y el pobre bobo se va para la casa ¿será algo que dije? ¿será algo que hice? ¿será que no le gustó la comida que la llevé a comer? ¿será que se enteró que yo me rumbié con otra? ¿será que? entonces eso es la cosa más horrible es un pequeño infierno porque uno es intentando adivinar qué le pasó a la otra persona que a lo mejor está preocupada porque su mejor amiga va perdiendo siete áreas y entonces va a perder el año y ya van a pasar a noveno y la mejor amiga no va a estar y ella está muy triste pero no te converse de eso porque es algo muy íntimo porque mi amiga no quiere vete tú a saber pero no hay nada que a uno lo mate más que el silencio de las personas que uno quiere no soportar no soportar perder a quien uno cree que ya es propiedad de uno en cuanto uno conquista a alguien uno consigue dos cosas la primera chéverísima conseguí a alguien y la segunda no tan chévere conseguí el miedo de perder a alguien ese miedo yo no lo tenía antes tengo 14 años voy al colegio y estoy viviendo la vida como vivo la vida los 14 años juego fútbol juego fútbol hago que estudio cosas por el estilo llevo mi vida normal paz me enamoré de Claudia es lo más maravilloso es mi novia aparece algo que no aparecía alguien es la palabra la palabra mi mi novia mi amor mi vida la llamo como estás como te ha ido me has pensado no sabes super chévere no 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 nada no pensarte cuando nos podemos ver y cuando usted medio empieza a notar que ya está como distinto te pasa algo no solamente es como lo como lo de antes saber que está pensando ella es el miedo de perderla ese miedo yo no lo tenía antes uno no tiene miedo de perder al hermano de uno eso es ya después cuando los dos hermanos tenemos ya examen de próstata mensual y entonces ya uno tiene miedo de perder al hermano pero cuando uno tiene 14 años uno no tiene miedo de perder al hermano incluso ni los compañeritos de colegio tiene uno miedo de perder pero cuando uno se enamora por primera vez uno tiene miedo de perder a ese muchacho tan querido que me movió el piso uno tiene miedo de perder a esa mujer maravillosa que me está haciendo tan feliz y eso es un dolor nuevo un dolor que yo no tenía antes el dolor del miedo de perder a alguien el dolor del miedo de que esa persona se vaya y el dolor del miedo de sus silencios sus secretos hay algo que no me hayas dicho ustedes nunca han sentido un poquito de dolor por saber que hay algo que la otra persona guarda y que todavía no te dice eso es eso es muy doloroso es más ni siquiera es solamente un dolor en una relación conyugal es un dolor en una relación piénsenlo las mamás con los hijos Javier Francisco mi amor cuénteme que le pasó no mamá no sabe que algún día ay no eso es horrible no es preferible que a uno lo cuelguen de alguna parte creativa que que tener que soportar que el hijo de uno le está guardando a uno semejante secreto se duele duele el amor ese es el lío con el amor duele porque las personas amadas otra razón de por qué el amor duele es porque las personas amadas no siempre son amables ni las parejas ni los hijos ni los padres ni los hermanos ni los amigos del alma son necesariamente simpáticos los seres queridos a pesar de ser queridos pueden hacer sufrir con sus actitudes con sus reacciones con sus palabras con sus silencios con su forma de maltratar física emocional afectiva psicológicamente pueden ser el hermano de uno la hermana el amigo el amiga el novio la novia el hijo la hija papá o mamá pero no siempre los seres queridos somos tan queridos los seres queridos tenemos carácter los seres queridos tenemos manías los seres queridos tenemos rarezas tenemos nuestro genio a veces a veces somos a veces somos egoístas a veces estamos metidos en lo nuestro somos somos ciclotímicos que quiero que quiero decir con eso que vamos pasando por ciclos emocionales hay momentos en los que estamos como tristongos y alicaídos luego estamos enojados y alborotados luego somos el alma de la fiesta graciosísimos contamos chistes todo el mundo pasa bueno con nosotros y cuando ya están empezando a disfrutarlo volvemos a cambiar los seres queridos no siempre somos queridos y evidentemente eso hace sufrir porque uno no puede estar perdiendo a los seres queridos cada vez que dejan de ser tan queridos el hijo sigue siendo el hijo el hermano sigue siendo el hermano y aunque sea aunque sea un poco extraño o tenga su carácter enrevesado mi papá es mi papá o mi mamá es mi mamá o mi hijo es mi hijo sufrimos con el amor porque cada persona que queremos se vuelve una preocupación que antes no teníamos su presencia o su ausencia su salud o su enfermedad su estar bien o su estar mal se convierten en problemas nuestros y muchas veces en problemas que nos agobian piénsenlo nada más de esta manera antes de que naciera tu hijo tú no sufrías por la salud de tu hijo porque no tenías hijo evidente era una preocupación menos que tenías en la vida en cuanto tienes un hijo que si viene bien que si no viene bien que como salió el ultrasonido que si se acomodó no se acomodó da patadas si da patadas porque dio patadas se mueve mucho que no se mueve no se mueve nada ay todavía estará a ver movete si ustedes se fijan cada persona amada que incorporamos a nuestra vida es una fuente de preocupaciones que incorporamos a nuestra vida eso no quiere decir que preocuparse sea malo yo no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo de esa es una de las tantas de las tantas expresiones en las que se ve que el amor conlleva un cierto tipo de dolor por diferentes razones y uno de los dolores es que cada persona que queremos es una fuente de preocupaciones por ahí hay un dicho que dice que amigo verdadero es el que te pregunta cómo estás y le importa la respuesta porque nosotros normalmente nos saludamos ¿qué hubo? ¿cómo estás? pero ni siquiera nos quedamos para escuchar la respuesta es más si ustedes se fijan bien los colombianos nos caracterizamos porque tenemos la capacidad de saludarnos con un montón de preguntas que no necesitan respuesta ¿qué hubo? ¿cómo estás? ¿qué más de esa vida? ¿qué andas haciendo? ¿bien o qué? un montón de preguntas a las que el otro contesta ahí vos ¿qué tal? bien respondió con otras preguntas en cambio un amigo verdadero el que te pregunta ¿cómo estás Juan? no hermano pegado pegado esto no arranca coa tan dura hermano entonces el otro se preocupa ¿en qué te puedo ayudar? ¿te puedo servir de fiador? ¿vos dirás a quien te... si no quisieras a esa persona no tendrías esa preocupación ahí aparece ven como el amor trae una realidad nueva que son el que es el preocuparse por los demás y claro está porque cada persona amada es hoy una ganancia y mañana necesariamente será una pérdida siempre perdemos a los que amamos por eso siempre sufrimos cuando amamos todos vivimos hoy en día como si nunca fuéramos a perder a las personas que amamos todos vivimos hoy en día creyendo que mis amigos del alma mi hermano mi hermana mi papá mi mamá mi hijo mi hija mi nieto mi nieta mi sobrino todos vivimos creyendo que esa mujer a la que le entregué mi corazón que ese hombre al que le entregué mi vida nunca se van a ir pero lo cierto es que todos nos vamos no hay nadie que se quede la vida de todos nosotros es simplemente lo que dura un paseo la vida de todos nosotros es un corto viaje de 70 80 90 o máximo 100 años y esos 70 80 90 o máximo 100 años en la historia de la humanidad y en la historia del universo son una mota de polvo cósmico en la infinitud nosotros vivimos un instante y las personas nos duran un instante por eso es que siempre que perdemos a alguien nos parece que aunque haya estado con nosotros 20 años o 30 o 50 u 80 nos parece que fue un instante y quisiéramos retenerle más y daríamos lo que fuera por un día más de mamá o por un año más con papá o por prolongar la vida de mi hermano o de mi hermana o de mi hijo lo que fuera por unos días más y lo cierto es que es quizá el dolor más grande procedente del amor si no amáramos algunas personas así lo piensan si no amáramos no nos dolería decir adiós no nos dolería despedir entonces nos preguntamos ¿el amor es una trampa? como dicen los resentidos es mejor no amar tienen razón todos los que hoy hablan de que en vez de amor habría que buscar relaciones chéveres que no conlleven compromiso ni pertenencia porque eso enreda la vida y enreda la vida justamente porque le mete amor al asunto hoy se habla por ejemplo de algo denominado el cool sex es decir el sexo frío cool sex que es que hay estás muy querida estás muy querido ñanga ñanga vos para tu casa y yo para la mía y pudimos disfrutar pudimos tener pasión pudimos tener placer pero yo a lo mejor ni sé cómo te llamas ni sabes cómo me llamo por lo tanto no hay dolor simplemente hubo placer placer frío pero placer sexo frío pero sexo gozo frío pero gozo sin el problema de que me preocupo por ti me interesan tus sentimientos tengo miedo de perderte qué hacer para conquistarte me evito todos esos problemas piénsenlo bien y verán que de alguna manera por el miedo al amor y por el miedo al sufrimiento que trae el amor estamos en una época en la que se está hablando de relaciones con menos intensidad y con menos pertenencia les pongo algunos ejemplos los chicos de hoy los muchachos y muchachas de hoy son cada vez más precoces para iniciarse sexualmente se calcula que las niñas se están iniciando en la sexualidad a los 12 años y los niños a los 13 pero tienen menos relaciones estables duraderas y en el mundo real si ustedes se fijan bien la mayoría de hijos adolescentes de ustedes tienen más amigos en Facebook que en el planeta Tierra porque en Facebook tienen 300 amigos en cambio que los vayan a ver a la casa los llamen por teléfono y puedan salir con ellos a jugar fútbol tienen menos de 10 en el mundo real hay menos amigos que en el mundo virtual pero el mundo virtual tiene una ventaja hay menos pertenencia hay menos compromiso entonces duelen menos las cosas y siempre será más fácil tener simplemente un ratito de sexo que tener una experiencia de amor la experiencia de amor exige más hay que sacrificar más hay que poner más hay que arriesgar más en cambio ñanga ñanga es solo ñanga ñanga y no es necesario comprometer más realidades de la vida es más de paso hasta se pasa bueno segundo las relaciones de pareja se formalizan hoy en día en una unión conyugal digamos por ejemplo en matrimonio cada vez más tarde años después de que la gente se conozca años después de conocerse salir rumbear tener sexo vivir juntos años después le dicen a uno padre casenos y uno dice ella era ahora ya él les graduó el mayor aprovechemos de una vez para casarlo también uno termina más de una vez haciendo varias celebraciones juntas el bautismo del chiquito la primera comunión del medio la confirmación del mayorcito y el matrimonio de los papás se está retrasando la fecha por un lado porque hemos cambiado nuestros parámetros sociales para las parejas de hace 30 o 40 años les bastaba quererse y tener una piecita y con quererse y tener una piecita arrancaban las parejas de hoy quieren mayores seguridades económicas porque la vida también se problematizó y como la vida va a suponer pañales desechables wifi acceso a internet viaje a Disney World colegio bilingüe con nombre de árbol no pues la sillita que se mueve sola y toca cancioncita para el bebé el inodoro automático que saca una lengua y lo limpia el monitor de bebé la cámara escondida que mira a ver que esté durmiendo y respirando como la vida se enredó tanto entonces la gente prolonga la decisión hasta que tienen la seguridad económica para tomar la decisión pero también tienen más miedo de tomar la decisión tienen más miedo de asumir el riesgo y por eso se va retrasando además miren la mala prensa que tiene nuestra sociedad del matrimonio seamos sinceros en nuestra sociedad hay cosas que tienen buena prensa y hay cosas que tienen mala prensa entonces por ejemplo tiene buena prensa la feria de las flores oh hermano el que no goza en la feria de las flores no disfruta ni enjabonando la novia y tal entonces claro eso tiene muy buena prensa entonces tiene muy buena prensa las la que se yo el carácter el carácter emprendedor que tenemos los paisas o cosas por el estilo pero el matrimonio es un Cristo más y una Virgen menos el matrimonio al que no mata lo desbarata como se le dice normalmente a la esposa en el argot de los casados la fiera no hermano yo me tomo el último y me voy para la casa porque me espera la fiera entonces claro se da una imagen tan negativa de la relación de pareja como sería que ayer estaba yo escuchando la radio en los antecedentes del partido de fútbol por la mañana pues ya por la mañana ya íbamos ganando porque ya se hacían los comentarios si Peckerman ponía no sé quién o no sé cuánto esto el mono porla no va a ser nada vamos a ganar al final gracias a Dios ganamos y estaban en los antecedentes y llega Uweimar Muñoz Ceballos y hace el siguiente chiste que a él le debió haber parecido muy gracioso hace el siguiente chiste si el matrimonio fuera rico la iglesia católica lo prohibiría wow impresionante la frase si el matrimonio fuera rico la iglesia católica lo prohibiría lo cual quiere decir que Uweimar considera que todo lo rico como por ejemplo no matarás no robarás todo lo rico lo prohíbe la iglesia católica debe ser que en la lógica de Uweimar debe ser delicioso matar uy uno debe gozar más que enano creciendo matando debe ser delicioso robar debe ser riquísimo mentir todas esas cosas horribles que se le ocurre a la iglesia prohibir son deliciosas pero yo lo comprendo es simplemente la mala prensa del matrimonio matrimonio horrible lo que tenemos que hacer es tener relaciones sin vínculo sin compromiso sin pertenencia sin riesgo sin tener que confiar en el otro sin prometernos nada simplemente que hay vení ñanga ñanga y vámonos hasta las amistades tienden a ser hoy más superficiales son amistades más de rumbear pasear trabajar juntos estudiar juntos y menos de quererse realmente los amigos unidos e imprescindibles de antes antes era muy normal que uno tenía dos o tres de esos amigos que toda la vida estaban con uno han sido cambiados por conocidos con los que uno se manda mensajes por el por el smartphone o por gente que con quienes nos publicamos fotos en el facebook o que nos seguimos en el twitter o que simplemente salimos y pasamos rico pero que ya no es el amigo que sufre conmigo cuando yo sufro y llora conmigo cuando yo lloro hemos hecho relaciones cada vez más frías porque esas relaciones más frías nos protegen los hijos aunque maravillosos se ven como una carga y se retrasa y dosifica su llegada antes teníamos mucha prisa para tener hijos ahora no tanto bueno hay algunas que siguen aquí cuanto antes pero entonces sale la sociedad y dice esto no debe ser y tal en los planes quien planea el hijo no quien se descachó y lo tuvo cuando no era en los planes de quien planea el hijo si ustedes se fijan hemos pasado de tener hijos a los 20 para tener hijos a los 25 para tener hijos a los 29 para tener hijos a los 30 a los 30 35 a veces hasta 40 retrasando la fecha del hijo porque el hijo es un encarte los hijos lloran los hijos gastan los hijos los hijos cambian el horario los hijos no permiten viajar como viajábamos antes los hijos te hacen cambiar tu esquema de vida profesional cada hijo es un complique al principio porque son chiquitos después porque son grandes después porque contestan después porque estudian mucho estudian muy poquito salen mucho a la calle no salen nunca a la calle será que está deprimido será que quiere suicidar será que será que practica bullying será que es raro hiperquinético hipercrítico hiperjodón que será este muchachito habrá que llevarlo al psicólogo entonces claro los niños son incómodos no se caen incluso hasta se llega a decir esta frase que suena muy muy chévere se llega a decir para que traer un niño a sufrir a este mundo que además es una frase un poquito boba porque es una frase a ver yo se las explico es como una frase platónica porque una frase platónica porque parece que hay un un mundo un mundo no sé si celestial topos uranós hiper uranio o algo por el estilo hay un mundo donde están los niños con alas en pelotos y que son muy felices allá están volando en ese mundo entonces el día en que uno toma la decisión de tener un hijo Dios o quien sea porque como ya la gente no sabe en qué creer entonces Dios agarra a uno de esos muchachitos que están en el topo suranós y lo mete en la barriguita de la mamá y a partir de ahí va a sufrir porque en el topo suranós no sufría entonces para qué traer al niño al mundo si estaba en el topo suranós feliz y contento para qué traer a un niño a sufrir al mundo sencillo porque cuando un niño se trae al mundo es la única manera de que pueda sufrir o ser feliz porque si no existe ni puede sufrir ni puede ser feliz no existir es la mayor de las injusticias posibles evidente que es doloroso ver a un niño sufrir pero es más doloroso que un niño no pueda existir no hay un topo suranós donde los niños no nacidos son felices los niños no nacidos no nacen y si no nacen no son y si no son no pueden sufrir claro está pero tampoco pueden amar y tampoco pueden luchar y tampoco pueden crear y tampoco pueden ser felices les hemos conculcado todo derecho por quitarles el primer derecho que era el derecho de ser para acercarnos a este tema de por qué duele el amor que se los acabo de plantear vamos a a pasar por dos momentos en un primer momento les voy a plantear la primera parte de mi tesis yo voy a a a decir una tesis y esa tesis tiene dos partes la primera parte de la tesis es la siguiente gran parte del sufrimiento el dolor y el daño del amor no proceden del amor sino del mal amor cuando se ama mal se hace sufrir muchas veces sufrimos no por amar sino por amar mal muchas veces sufrimos no porque nos amen sino porque no nos aman bien el amor mal entendido y el amor mal vivido es la mayor fuente productora del dolor y del sufrimiento y sobre todo del daño en las estructuras de la persona un mal amor atenta contra la identidad de la persona la autoestima de la persona y las estructuras vitales de alguien pero hay una segunda parte y la segunda parte es que de todas maneras el amor igual que la vida e igual que todo lo grande en la vida conlleva una cierta cantidad de sacrificio una cierta cantidad de lo que podríamos llamar dolor de un dolor que aunque sea dolor es necesario en la vida calculen nada más lo siguiente si ustedes nunca sintieran dolor alejarían la mano de una olla caliente no gracias a Dios ustedes sienten dolor entonces alejan la mano inmediatamente gracias a que sentimos dolor no permitimos que una punzada vaya más allá gracias a que sentimos dolor no permitimos ser golpeados más allá gracias a que sentimos dolor podemos darnos cuenta de que algo dentro de nuestro organismo no está bien y acudimos al médico creemos demasiado rápido que el dolor siempre es una mala noticia cuando más de una vez el dolor nos ha salvado la vida por lo tanto gran parte del dolor que creemos que es del amor no es del amor sino que es del mal amor y otra parte del dolor viene con la vida y hay que aprender a valorarlo como parte de esa vida esas van a ser esas van a ser las dos partes de la la charla que hoy vamos a ver arranquemos con la primera que es más complicadita pongámosle un título el amor bueno el buen amor no hace daño no todo dolor tiene el mismo fondo no todo sufrimiento es de la misma calidad hay sufrimientos que son parte de la vida que incluso son parte de lo bello y hermoso y maravilloso de la vida y que aunque duelan y hagan sufrir son parte esencial del vivir por ejemplo el dolor de nacer nacer cuesta nacer duele el parto de un niño es doloroso el dolor de crecer no sé si recuerdan una serie norteamericana de comedias en televisión que había en los años finales de los 70's creo y comienzos de los 80's que tenía un título muy llamativo cómo duele crecer crecer no es fácil crecer duele aprendemos a caminar con dolor aprendemos a correr con dolor alguno de ustedes alguna vez después de venir del médico el médico le ha dicho señor señora joven jovencita tiene que hacer ejercicio entonces usted se inscribe en un gimnasio como te levantas al día siguiente de la primera sesión del gimnasio adolorida adolorido ¿y por qué? porque no habías hecho ejercicio antes y sin embargo después de un mes de ejercicio después de dos meses de ejercicio te vas a sentir súper bien vas a estar más saludable con mejores con mejores niveles de triglicéridos de colesterol el médico te va a premiar usted está muy juiciosa usted lo está haciendo muy bien mire tiene menos grasa bla 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 y sin embargo al día siguiente de la primera sesión ay 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 no puedo ay que agujetas ay no ay es que me duele hasta cuando me río no necesariamente el dolor es malo el dolor el dolor viene con la vida así pues hay un dolor que viene con la vida y que por ende viene también con el amor pues el amor es parte de la vida no existe el amor sin dolor porque no existe la vida sin dolor y el amor es parte de la vida y la vida es parte del amor siempre queda una parte de dolor en el amor no le pidan al amor que nunca traiga algo de dolor porque siempre trae algo como se siente una madre cuando ve a su bebé ahogándose ahogándose porque no puede porque no puede sencillamente respirar una madre siente una angustia inmensa ustedes se imaginan como sería una madre que ve que su bebé se pone morado y no puede respirar y ay como yo soy de las que amo sin dolor no se siente dolor se siente angustia se siente urgencia se le da un golpe al niño y cuando el niño vuelve a respirar se descansa pero ya unas lágrimas corren por los ojos de la madre estuvo a punto de perder lo más valioso de su vida claro sufrimos cuando vemos sufrir a un ser amado sufrimos porque amamos a ese ser amado si no lo amáramos no sufriríamos y entonces que que nos encontremos con nuestra hermana enferma y le digamos ay mija problema suyo usted verá a ver que hace yo como vivo sin dolor yo si yo fui a una conferencia una mañana en el Pablo Tobón Uribe y me mentalicé yo no vuelvo a sufrir por nadie no no hay una parte de sufrimiento es más hay una parte de sufrimiento que es necesario para que la otra persona se sienta amada no hay nada que a uno lo haga sentir más amado que ver que el amigo siente como propias mis lágrimas y como suyos mi sufrimiento entonces es cuando uno dice ese amigo es un amigo ese hermano es realmente un hermano si hay una parte del amor que siempre trae dolor en cambio hay otro tipo de dolor que es un dolor causado con intención no hace parte de la vida es una de más de es como un anexo es como una añadidura a eso no venía en el paquete de la vida es un dolor que deberíamos más bien llamar daño se hace daño y uno puede hacer daño a los otros o se puede hacer daño a sí mismo y no es lo mismo el daño que el dolor porque el dolor es algo que puede venir con la vida y que no hay más remedio que vivirlo porque la vida tiene dolor porque nuestra piel tiene dolor porque nuestro cuerpo tiene dolor porque en nuestra alma hay dolor pero hay otra cosa diferente que es hacerte daño yo a ti hacerte daño con mis comentarios hacerte daño con mis actitudes hacerme daño yo a mí mismo con lo que pienso de mí o con lo que hago conmigo hacer daño a otras personas esto es diferente esto nos lleva a una realidad distinta el amor verdadero no hace daño el amor verdadero puede tener dolor porque el dolor es parte de la vida pero el amor verdadero ni se hace daño ni hace daño con el deseo de hacer daño fíjense con el deseo de hacer daño porque a veces para sanarte te tengo que poner una inyección y tú puedes pensar que eso es daño pero es por tu bien evidentemente eso es distinto el amor verdadero no hace daño con el objetivo consciente o inconsciente de hacer daño el amor puede causar evidentemente algún día algún tipo de dolor pero el amor no disfruta de hacer sufrir al otro ni de producir agobio en el otro lo que suele hacer daño es un amor que no es verdaderamente amor puede parecer amor es que el lío con el amor el lío con el amor es que nosotros deberíamos tener palabras distintas a veces las intentamos manejar antes se manejaba simplemente la palabra novio ahora hay más ahora hay amigobio amigos con beneficios tinieblo traga traga maluca existen otras 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 palabras y aunque parezcan que son solo palabras las palabras aclaran y las palabras aclaran porque porque me permite saber que puedo esperar de una relación no es lo mismo lo que yo espero de un amor del alma de un amor verdadero que lo que espero de una traga maluca que yo sé que no me conviene y que la otra persona sabe que no le conviene ya de entrada traga maluca debe ser maluco ya de entrada yo cuadrado o cuadrada con un tinieblo pues la cosa debe estar como oscura después hombre no te llame la atención que te peguen una mordida vampiresca si te metiste con una con una criatura de la noche que ojo hay gente que le fascinan los tinieblos yo no sé por qué los tinieblos la gente negativa a veces tiene mejor cartel que la gente positiva yo se los digo muchas veces a los jovencitos cuando les doy una charla sobre esto usted lleva donde unas muchachas usted lleva donde unas muchachas un muchachito bien lindo hace todas las tareas va ganando todas las materias cajufito todo todo pues comprometidito respetuoso con la mamá bien vestido camiseta botonadita y todo él no va mostrando el pelo en el pecho ni nada no lleva el pantalón caído mostrando mostrando Calvin Klein no no él lleva bien vestidito bien hormadito y tal no les gusta en cambio llega el man así oh tú es que severa que mamita bien o que y ese las desbarata no pues y después Steven me hizo sufrir pues claro boba desde que llegó le veía la cara de sicario nada más en la esquina si camina como sicario habla como sicario lleva pistola de sicario es sicario pero no las peladas creen que si camina como sicario habla como sicario fuma como sicario mete como sicario va a ser el amor de mi vida mi príncipe azul si azul la abuelita de Tarzán las buenas personas no no las buenas personas les va más mal imagínense les cuento yo un problema mío les cuento yo llegan las niñas lindas y me saludan ay usted es el padre Juan Jaime si mucho gusto ay mi abuelita se muere por usted yo con una gana que muera por mi mi hija usted que está más querida pero estoy pensando volveme tinieblo poneme un penacho acá bien horroroso cambiar el caminado bajame los calzones yo no puedo mostrar Calvin Klein pero que aquí llega Arturo Calle o algo por el estilo a ver porque todos mendozan las abuelas el problema que tenemos con el amor es que no todo lo que parece amor es amor pero tenemos solo una palabra para hablar de amor y la única palabra que tenemos para hablar de amor es la palabra amor en griego hay varias palabras para hablar de amor por ejemplo hay una palabra para hablar del amor deseo el amor deseo el amor que es pasional el amor que es todo este este vértigo de sentimientos que tenemos y que quiere poseer al ser amado a eso en griego se le llama eros en griego hay otra palabra para hablar por ejemplo del amor de fraternidad el amor de amigos camaradas que se ponen una meta común que quieren caminar hacia un mismo objetivo y que se apoyan en esa labor y a ese amor los griegos lo llaman filia y los griegos hablan de otro amor que es el amor sacrificado entregado abnegado que da la vida por el otro que entrega la vida por completo por el otro incluso hasta el extremo y a ese amor lo llaman agape son tres amores muy diferentes no es lo mismo el amor pasional de quiero poseerte eros que el amor de somos capaces de convivir juntos y hacer proyectos y apoyarnos filia que el amor de daría la vida por ti me entregaría por ti y me comprometería por completo contigo hasta el extremo agape son tres amores diferentes pero en castellano solo tenemos una palabra y cuando nos damos besitos en la boca decimos amor y cuando y cuando queremos tener relaciones sexuales llamamos hablamos de amor y ternura es amor y salir juntos a cine y después comer pizza es amor y tener los lindos sentimientos es amor y guardarte celos es amor y donde andabas con quien estabas porque no me llamaste es amor tenemos una sola palabra para todo y eso nos confunde porque terminamos creyendo que el amor que es lo más bello puede ser la causa de realidades muy dolorosas y negativas cuando en verdad eso que parecía amor que sabía al amor que se sentía como el amor que apasionaba como el amor que excitaba como el amor que emocionaba como el amor que era que era romántico como el amor no era completamente amor o incluso habría que decirlo de plano no era amor aunque lo pareciera no todo lo que reluce es oro y no todo lo que es dulce y no todo lo que es cariñoso y no todo lo que excita y no todo lo que apasiona es amor verdadero se puede parecer al amor pero no necesariamente es amor verdadero miren la esencia del amor es la generosidad el amor está hecho de apertura al otro y de abandono progresivo de sí mismo por eso lo opuesto al amor no es el odio como la gente normalmente cree lo opuesto al amor es el egocentrismo es esa búsqueda de lo bueno para mí lo conveniente para mí lo agradable para mí lo placentero para mí para mí en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar siendo yo el centro de todo el importante de todo y la razón de todo el amor tiene como centro al otro el amor es una relación descentrada porque cuando uno ama uno se descentra de sí mismo y traslada el centro a la otra persona esa otra persona es el amigo esa otra persona es la novia el novio el esposo la esposa la familia los hijos ya el centro de mi vida no soy yo sino que el centro de mi vida eres tú ese salto del yo al tú es el salto típico de lo que llamamos la alteridad es el salto de la experiencia de amor que es ser generoso con el otro y progresivamente abandonarme a mí mismo lo contrario del amor les decía no es como la gente piensa el odio o el rencor de hecho el odio y el rencor son amores en cierto sentido resentidos uno solamente odia lo que ama uno no odia lo que no ama uno guarda un montón de energías para odiar al padre que ama y que como no es como yo quiero o como me hizo sufrir lo odio porque lo necesitaba y porque lo amaba uno guarda un montón de energías para odiar a quien uno ha querido mucho ya me lo han oído en otras ocasiones eso lo dice muy claro una cancioncita popular odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia hoy para serenata odio quiero más que indiferencia pues el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia porque ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido muchas gracias lo contrario al amor no es el odio lo contrario al amor es el egocentrismo es decir es el pensar primero en mi segundo en mi tercero en mi cuarto en mi es darme demasiada importancia a mi mismo lo cual no quiere decir que uno no tenga importancia pero uno tiene importancia uno tiene valor uno tiene estima justamente para a partir de esa importancia ese valor y esa estima construir al otro dar al otro entregarse al otro el valor mío mi importancia y mi estima no son para engordar yo sino para dar vida a los demás el problema con el yo es que el yo tiende a ser inescrupuloso que implica eso de ser inescrupuloso con tal de alcanzar sus objetivos cuáles son los objetivos del yo que goce yo que tenga placer yo que tenga reconocimiento aplauso valoración yo que tenga agrado para mí protagonismo para mí importancia para mí valoración para mí que me den que me hagan que me sirvan que me hagan sentir bien que me provean eso es toda la lógica del yo la lógica del yo es como si fuera un hoyo atractor un hoyo negro atractor que todo lo que hay alrededor lo quiere traer para que me llene a mí me satisfaga a mí me haga bien a mí y en ese proceso de traer cosas hacia mí el ego está dispuesto a lo que sea el egocentrismo está dispuesto a lo que sea él no se para en detalles hombre esto podría ser malo esto podría hacerle daño a alguien no el egocentrismo está pensando primero en él y piensa primero en él y después en los demás y después en las consecuencias con tal de pasar bueno se piensa primero en él miren por ejemplo les pongo les pongo una situación de egocentrismo que acaba de suceder en nuestra sociedad y que ustedes la van a reconocer porque acabó de suceder salió en los periódicos de todos conocidos no tiene no tiene que ver con un amor de pareja o con un amor familiar pero si tiene que ver con un amor a la sociedad y con un amor a los semejantes imagínense que yo trabajo en un importante banco no voy a decir el nombre del banco yo trabajo en un importante banco un banco que tiene el nombre del país donde uno vive pero no voy a decir el nombre del banco y entonces un día estoy navegando en internet y me meto a la página web de un almacén que tiene nombre de algo triunfador pero no voy a decir como se llama empieza por ahí tiene tilde pero no voy a decir como se llama y durante año no le pusieron la tilde a la E pero ya si se la pone y me doy cuenta que hay unas neveras de 4 millones que por un error del programador valen 400 mil pesos ¿qué hace una persona decente? piensa en los demás y al pensar en los demás le advierte al pobre programador que me imagino que es el que al final va a pagar la cuenta porque no me imagino al almacén que triunfa con E en la tilde con tilde en la E no me imagino pagando la cuenta entonces le avisa al programador que cometió un error le falta un cero ¿qué hace el vivo? el vivo piensa en sí mismo y como piensa en sí mismo de comprar dos neveras a 400 mil pesos y además para sentirse acompañado en el delito le dice a otros porque no hay nada más chévere que equivocarnos juntos porque si nos equivocamos juntos parece un acierto ¿no hacía uno eso en el colegio? pongámosle un chinche en el puesto al compañero si uno lo hacía solo uno sentía que uno estaba haciendo algo malo pero si éramos cinco compañeros ah, era una berraquera uno cuando se siente acompañado en la trampa uno siente que ya no está solo eso es egoísmo cuando uno lo hacen caer en la cuenta cuando el presidente de la compañía se trepa en un árbol de la ira y les manda una carta entonces uno cae en la cuenta ¡híjole! ¡ay, me equivoqué! no hice bien pero en eso no piensa el ego cuando actúa porque el ego no tiene escrúpulos el ego cuando se quiere sacar un clavo se saca un clavo después cuando ve todo el daño que hizo con las palabras que dijo ahí sí colita entre las patas mamá yo no te quería decir lo que te dije error sí querías decir lo que dijiste ese cuento de que uno no quería decir uno sí quería decir lo que dijo uno sí calculó perfectamente las palabras para hacerle daño a la otra persona además porque como nos conocemos uno sabe perfectamente cuál es la frase que va y hace daño al otro lado uno sí quería ofender uno sí quería actuar después cuando recapacito me doy cuenta que actué sin escrúpulos pero muchas veces me doy cuenta demasiado tarde el yo no tiene escrúpulos con tal de disfrutar lo que sea con tal de pasar bueno con tal de excitarse con tal de conseguir dinero con tal de conseguir figuración con tal de triunfar con tal de alcanzar con tal de conquistar con tal de agarrar lo que para él era necesario agarrar recurre a las estrategias que sea con tal de coronar con tal de poder decir lo logré con tal de llenarse con tal de ganar algo con tal de conseguir algo el egocentrismo no tiene escrúpulos y como no tiene escrúpulos hace daño no es que sea lo primero que se proponga no es que no es que el egocentrismo se diga a sí mismo voy a hacer todo el daño posible no no el egocentrismo en principio no quiere hacer daño pero el egocentrismo lo que sí quiere es lo bueno para mí y por buscar lo bueno para mí termino haciéndole daño a otra persona termino haciéndote daño a ti vamos a ver algunas formas como el egocentrismo hace daño miren nunca dice uno todo es muy normal ustedes ahora cuando yo termine de denunciarlas van a decir padre le faltó esta le faltó esta otra claro que sí muchachos primero porque la mañana del sábado no da para todo segundo para poder justificar otra charla dentro de unos días o meses no y tercero porque uno tampoco es como tan inteligente para que se le ocurra todo gracias a dios vinieron ustedes y ahora les queda de tarea encontrar otras maneras que tiene el egocentrismo de producir dolor yo les voy a decir una dos tres cuatro cinco seis dios mío qué cosa siete y ocho ave maría ocho ocho formas como el egocentrismo sin darse cuenta produce dolor y les voy a mostrar una cosa muy llamativa produce dolor en el egoísta y en la víctima del egoísta por eso es que ese mal amor produce tanto dolor porque termina produciendo dolor en los dos lados de la ecuación no solamente en un lado de la ecuación primero la posesividad el amor el amor verdadero es generoso pero en cambio el egocentrismo es posesivo esto es de lo que más le gusta el egocentrismo agarrar algo y decir mío 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 de mí fíjense lo importante que es para nosotros hablar del amor en términos posesivos mi mi mujer mi esposa incluso ya en estos tiempos que estamos más liberados más feminoides y todo esto entonces mi hombre mí eso es eso es como no falta sino poner un letrero propiedad privada el perro muerde fuera hucha la posesividad es impresionante es más hay posesividad hasta hay posesividad hasta después de la posesión a mí me llama mucho con los adolescentes con los muchachos o con las muchachas que han tenido una relación con un pelado o con una pelada la relación se acaba y después de que la relación se acaba todavía lo siguen poseyendo entonces ejemplo concreto Natalia era la novia de Iván terminaron entonces Samuel se acercó a Natalia y a la salida del colegio Iván y sus amigos agarran a Samuel ¿qué te pasó con Natalia? ¿qué? a ver hermano pero si ya terminaron si ya terminaron pero la orinada del perrito no ha terminado porque esa es la manera como se suele amar cuando se es posesivo uno va y marca territorio y ya se marca territorio eso es mío y entonces se me chonean las peladas en el baño Gabriel es mío entiéndelo bruja zorra mío 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 de mí la posesividad es doblemente dolorosa produce dolor a los dos a quien posee y al poseído quien posee el posesivo sufre mucho porque vive siempre con el miedo constante de perder lo que cree que le pertenece y ahí es de donde sale el celoso el celoso enfermizo donde andaba usted viene oliendo a hombre que es ese pelo que trae ahí y ese perfume yo no lo conozco pues claro porque constantemente tiene el miedo de que su estructura posesiva se le haya dañado entonces el posesivo o la posesiva sufre muchísimo cada circunstancia cada palabra cada cosa que pasa que no esté bajo su control desata un mar de nervios de dudas de inseguridades de celos donde estará porque se demora tanto porque le sonó el celular y se fue a contestar a la cocina aquí hay más de uno que le ha pasado eso ustedes nunca se han preguntado porque hay veces que sí claro sí no 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 y otras veces espera no pues tinieblo o tiniebla y quien es poseído ese es el dolor del poseedor el dolor del poseedor es que nunca logra ser dueño de nadie por eso siempre tienes miedo de perderlo y el dolor del poseído es que se siente tratado como pertenencia se siente tratado como una cosa se le cosifica se le objetiviza y progresivamente va perdiendo la libertad y el derecho a existir y hacer se siente presionado a hacer lo que el poseedor necesita que sea hay un problema con la posesividad al principio es agradable porque el posesivo te hace sentir muy bien al principio te hace sentir como una reina o como un rey tú eres todo entonces como eres todo te ponen un altar después te das cuenta que no es un altar sino que es una jaula y cuando te das cuenta que es una jaula ya te querés salir de la jaula pero te dejaste atrapar creyendo que era un altar la posesividad hace sufrir mucho y muchas relaciones que tenemos los seres humanos son posesivas evidentemente eso se nota mucho más en las relaciones conyugales en las relaciones de pareja pero pasa también en las relaciones de amistad existen los celos de amigos pasa también en las relaciones con los hijos existen los celos con el hijo y no quiero perder el hijo y por eso novia que llega a la casa novia que no sirve usted que le vio a esa filimisquita mi amor le quiero decir algo José Humberto mi amor con todo el amor que le tengo pero esa muchachita no le llega ni a los tobillos a usted es muy poquito mi hijo no es porque sea mi hijo pero usted vale mucho y a la hora de la verdad es una mamá posesiva que quiere que el muchachito se quede el resto de la vida en la jaula de oro de la casa segunda segunda estrategia que puede utilizar el yo que puede utilizar el egocentrismo la dominación el amor el amor verdadero es humilde el amor verdadero es generoso el amor verdadero es humilde pero el egocentrismo es arrogante es dictatorial pues no le basta con poseer al otro sino que quiere manejarlo según sus propios intereses ya te dije que a mi me gusta que las cosas se hagan así ok y cuando yo te llamo me contestas yo no sé a ustedes pero existen mandón ah muchachas un día nos los traemos y hablamos nosotros y tenemos una charla solo para nosotras y tal y hablamos eso de eh y que empiezan y porque mi amor tenía el celular en el bolso casi no lo escucho ah pues mira que yo tengo mucho que hacerme contestar rápido a mi me gustan las cosas así a mi me gusta que vayamos de esta manera a mi a veces es al revés en este momento y se quedar mal a los señores pero otro día tenemos una charla solo para nosotros y hablamos de lo manejadoras y manipuladoras que son el dominado también se suscita en esto un dolor tanto en el dominador como en el dominado el dominador sufre porque constantemente tiene que ratificar su dominio y porque siempre vive con miedo de perderlo por eso el dominador tiene que estar constantemente mostrando aquí mando yo aquí se hace lo que yo digo yo quiero que te comportes así hay dominadores en las relaciones de amigos por ejemplo en las pandillas siempre hay un dominador y ese dominador no deja ni respirar a los demás muchachos si jefe si jefe si jefe todos vamos hoy a la discoteca bueno jefe si jefe claro jefe si jefe no falla es más muchos niños buenos se portan mal en un colegio porque el jefe dio la orden y hay un jefecito metido en un salón de clase que dice no vamos a hacer tareas hay un jefecito que dice vamos a maltratar al niño de las gafas le vamos a poner apodos y nos vamos a reír de él hay una jefecita que dice todas contra Natalia Correa todas y le vamos a escribir en el facebook que es una bruja y al otro día llega la pobre Natalia Correa con los ojos rojos de llorar porque medio salón la insultó una que manda y un montón que obedece pero la que manda todos los días o el que manda todos los días tiene que ratificar su dominio porque si no siente que lo va a perder y esa angustia de perder dominio es dolorosa obviamente por eso hay miedo de perder y a mayor miedo mayor angustia a mayor angustia más agresividad a más agresividad más violencia en el acto de dominar y poseer por eso si ustedes se fijan el dominador escala comienza dominando con frases me gusta que te peines así sigue con órdenes que te peines así sigue con 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 maltrato es horrible que te que te peines así al final con violencia que te peines así o te arranco el pelo la violencia la agresividad del dominador siempre va en escala porque va de acuerdo al miedo que tiene de perder la capacidad de dominar el dominado por otra parte sufre porque es el objeto de la intimidación del otro lo que comenzó como una promesa de tierno amor se degrada y se convierte en una tragedia de control manipulación coerción temor tengan en cuenta que el dominador puede usar diversas formas de controlar la más ordinaria y la más guache de todas es la violencia física pero no es la única hay diferentes maneras de dominar o de controlar la intimidación emocional si no haces lo que yo quiero no te quiero y uno con tal de tener el cariño del otro se adapta el producir culpa si yo me muero es por ti toda esta enfermedad que yo tengo es tu culpa es el estrés que tú me causas y no hay nada más horrible que a uno lo hagan sentir culpable mamá dominante suele usar ese método todos los hijos la van a llevar a la tumba me van a matar a disgustos cuando me muera no vayan a verme al cementerio porque ustedes me mataron y todo por qué para que los hijos como gallinitas pío 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 estén todo el rato ahí al lado de mamá gallina a ver a ver vuelvan pues muchachos se puede utilizar la violencia física la manipulación la manipulación económica una que utilizan mucho los caballeros no le doy plata váyase váyase pero se muere de hambre a mí de mí no espere un peso y ese culicagao que se lleva se le va a morir de bicho y la pobre mujer se queda ahí viviendo con el con el maltratador porque no tiene más más posibilidad la agresión sexual el maltrato verbal usted es una bruta usted es un idiota el maltrato psicológico moral cualquiera cualquiera que sean los métodos usados por el dominador todos tienen un todos tienen un denominador común lesionan la dignidad de la persona el dominador sufre porque tiene miedo de perder el dominio y el dominado sufre porque lo maltratan y lo maltratan y lo maltratan tercero impresionante la depredación el amor es oblativo el amor verdadero es oblativo ya hemos dicho una característica es generoso segunda característica es humilde tercera característica es oblativo es decir se da el amor es ofrenda en cambio el egocentrismo se siente atraído por todo lo deseable y quiere poseerlo miren que es la depredación la depredación es la necesidad de atrapar conseguir y traer para mí agarrar para mí conseguir para mí todo lo que veo apetitoso y agradable un depredador una persona depredadora en las relaciones de amor es una persona que todo lo que ve atractivo lo quiere consumir por eso para comenzar el depredador suele ser siempre infiel porque está con la persona que hoy le gusta pero mañana con la que mañana le gusta además el depredador siempre tiene activado el escáner me explico searching mode searching mode es decir modo de búsqueda modo de búsqueda y entonces aquí está buscando qué le gusta encontró y entonces cuando encuentra empieza a rimar y empieza a ver cuál es la estrategia para lograr agarrar el objeto de deseo porque eso que encuentra es algo apetitoso a los ojos de él y lo quiere agarrar cuando al fin lo agarra coronó y cuando ya coronó ya deja de ser atractivo vuelve a empezar a buscar volvió a encontrar y entonces vuelve a empezar los depredadores sexuales hacen así agarran a una persona utilizan a esa persona cuando la han utilizado la dejan y buscan otra persona utilizan esa otra persona la dejan buscan otra persona y además fíjense bien vivimos en una sociedad consumista que alienta la manera depredadora de funcionar por lo pronto cada vez más vivimos en una sociedad que nos convence de que no es de que las personas tienen que ser apetitosas antes las personas teníamos un derecho impresionantemente bonito teníamos el derecho a ser feos ese derecho se acabó si ustedes se fijan lo dice hasta el muchacho de la pelota de letras hoy todos son lindos hoy usted va a un colegio todos son lindos todos son acuerpados todos sacan músculo todos grandotes yo me acuerdo en mi infancia que había siempre había algún enanito había el de la piernita más cortica que la otra había el que caminaba garetas ya no ya no caminan garetas ya no caminan pate apartados las muchachitas todas son reinas pues impresionante nos volvimos un país de modelos y no nos damos cuenta de una cosa ustedes habían caído en la cuenta de que algunas veces permiten que su hijo o su hija salga a la calle como una apetitosa fruta quien se va a comer la fruta o es que crees que sale apetitosa pues para que la vea el sol los pajaritos y ni Dios nuestro mundo está lleno de depredadores y están llenos de depredadores que no te das cuenta porque el depredador va así en el bus y mientras tanto está buscando hasta que ubica el depredador está así en el facebook hasta que entra la foto de quien le interesa el depredador está así en el messenger hasta que entra el niño de 12 años la niña de 13 que le llama la atención esa depredación es una relación absolutamente egocéntrica porque el depredador no piensa nunca en la víctima el depredador simplemente quiere almorzarse a la víctima la quiere disfrutarse la quiere beber se quiere beber sus sentimientos o su sexualidad o su cuerpo no tiene que ser únicamente un depredador sexual puede ser un depredador emocional puede ser un depredador psicológico pero el depredador quiere agarrar el objeto de deseo y bebérselo y cuando ya se lo ha bebido desecha y va a buscar otra persona de nuevo sufren los dos calculen ustedes el nivel de sufrimiento interior que tiene el depredador el depredador tiene una sed que no se calma es más cuando cree que te conquista a ti cree que aquí sí voy a descansar pero cuando ya te ha conquistado vuelve a sentir sed entonces cree que contigo sí pero vuelve a sentir sed entonces cree que contigo sí pero vuelve a sentir sed el depredador tiene una sed abrazadora y vive desde esa sed abrazadora quiere detenerse pero no puede detenerse y el depredado evidentemente se siente usado engañado y abandonado desechable utilizado por una relación que en vez de hacerle bien le hizo mal lo que hace daño no es el amor lo que hace daño es el no amor cuarto el utilitarismo el amor verdadero parte siempre de la dignidad de la otra persona en cuanto ser humano el amor verdadero está delante de una persona que es persona y que es humanidad y que por lo tanto no puede ser reducida a cosa objeto o una realidad que yo uso para mi propio beneficio en cambio el egocentrismo ve en el otro algo que le reporta utilidad y que si no le reporta utilidad pierde importancia y se vuelve prescindible me acerco a alguien mientras me sirva para algo cuando ya no me sirve para algo me alejo de ese alguien esa es una relación utilitarista y una relación utilitarista es una relación en la cual la otra persona no importa en cuanto persona sino importa en cuanto me da una utilidad práctica eso sucede mucho en la vida escolar me acerco a un muchacho porque es el dueño del balón y yo quiero jugar fútbol pero no me interesa esa persona como amigo me interesa que es el dueño del balón no me interesa esa persona como amiga me interesa que saca buenas notas y me va a pasar copia me va a pasar un pastel no me interesa esa persona como amiga me interesa que es conocida de fulanita y me la va a presentar no me interesa esa persona como amigo me interesa que es hermano de la pelada que a mí me gusta y me va a abrir las puertas de su casa no me interesa esa persona como alguien a quien querer lo que pasa es que está muy buena y me quiero acostar con ella o con él no me interesa esa persona para entablar una relación pero con esa persona me pasa muy bueno y voy a estar entretenido los fines de semana esas son las relaciones utilitaristas en las relaciones utilitaristas mientras un hombre o una mujer son útiles para los propios planes mientras llenan una necesidad mientras se puedan usar sexualmente afectivamente emocionalmente o hasta para ventajas sociales o económicas se mantiene la relación pero cuando dejan de ser útiles se les deja por eso vivimos en una sociedad que abandona a las personas que no son útiles piénsenlo bien estorban los ancianos no son útiles por eso se les puede dejar abandonados en asilos porque estorban ya no son útiles en un mundo que cada vez habla más de seleccionar a los niños que van a nacer porque claro si nacen con un defecto o con una enfermedad no son útiles en un mundo en el que se plantea que toda persona que estorbe a la hora de la verdad no debería estar acá para que traer un angelito a sufrir al mundo y entonces si estorba para mis planes yo iba a hacer una maestría yo tenía todo un gran futuro profesional hoy yo tenía toda una vida construida ese alguien estorba como no es útil a la hora de la verdad no merece ser amado la persona utilizada evidentemente sufre hasta el extremo pues no hay nada más doloroso que ser desechado todos ustedes que alguna vez los hayan desechado como algo que no sirve han sufrido muchísimo en el momento de ser desechado a su manera el utilitarista también sufre pues no es lo mismo usar que amar y quien usa gente nunca ama gente y como nunca ama gente el utilitarista siempre queda solo y ese es un gran dolor quinto la ofensividad el amor verdadero ve al otro como otro como otro que no se puede reducir a ser yo ni hacer extensión de mi propio yo sino como otro que es otro y que tiene derecho a ser otro otro con otros sentimientos con otra manera de ver el mundo con otra forma de pensar con otro cuerpo con otra vida con otros ojos con otra manera de enfocar la realidad en cambio el egocentrismo percibe al otro como una amenaza justamente porque es distinto que yo para el yo es una amenaza el otro y por eso quiere presionarlo para que el otro sea como a mí me gusta que sea por eso el egocentrismo vive las relaciones a la ofensiva pues quiere neutralizar la amenaza que procede de ese otro que es otro si hay que insultar se insulta si hay que gritar se grita si hay que meter miedo se mete miedo si hay que intimidar se intimida si hay que ganar una discusión como sea a gritos o con frases si hay que sentir a la otra persona estúpida y equivocada lo que sea se amenaza con violencia o con ausencia o con silencios el yo es cruel practica sin pudor todo tipo de bullying contra la otra persona lo que sea con tal de asegurarme de que tú seas como yo quiero que seas ese es el problema de la ofensividad el problema de la ofensividad es que tú tienes tu manera de ser y tu manera de ver el mundo lo bonito del amor es que yo te dejo ser tú es más aprendo de ti y justamente lo que me gusta de ti es que tú no eres yo por eso me abres una perspectiva pero muchachos para eso se necesita madurez y grandeza la mayoría de los seres humanos que no tenemos madurez y grandeza no soportamos la diferencia del otro entonces constantemente hacemos intentos para que el otro piense como yo haga lo que a mí me gusta se comporte como a mí me parezca tenga los mismos gustos que yo eso se nota a veces hasta en detalles bobos cuántos novios le han regalado a la novia el CD que a ellos les gusta no el que a ella le gusta sino el CD que a ellos les gusta cuántos novios llevan a la novia al comedero que a él le gusta a ella le gusta la comida fina el pescaíto y él se pone morado con una bandeja paisa llena de frisoles allá es donde van mi amor no te parece que es tú una berraquera y la pobre sí comiéndose un robalito ahí que fue lo más parecido a lo que a ella le gusta ella estaría feliz en otro lado pero nunca el que va a la ofensiva nunca piensa en la otra persona es más cuando ya se casen y lleven vida y lleven años viviendo juntos a nosotros a nosotros nos fascina la comida paisa y la pobre señora pues ya después de 20 años que va a decir sí y sí o no mi amor que nos encanta la música vieja pues sí te cambió por completo te agarró el gasnate y te lo torció claro de nuevo sufren los dos el ofensor y el ofendido el ofensor porque cada ofensa es un desgaste y porque constantemente estoy gastando energías para lograr que tú seas como yo quiero que seas y el ofendido porque evidentemente para poder conservar a la otra persona tiene que dejar de ser él mismo ella misma para darle gusto al otro para comportarse como el otro quiere que se comporte la dependencia esta es la sexta muy bien la sexta la dependencia aprovecho para subir el amor verdadero es capaz de querer con todas las fuerzas sin dejarse secuestrar su razón y sentido de vida es decir una cosa es querer con toda el alma y otra cosa es que yo deje de ser yo es decir que yo pierda el valor de mí mismo el valor de mi propia vida el amor verdadero se entrega pero sigue valiendo en cambio el egocentrismo puede ser dolorosamente dependiente se puede adherir al otro como una rémora como un parásito como un hongo que toma los nutrientes para vivir de la otra persona el cariño dependiente es terriblemente doloroso pues para quien depende la otra persona es como una especie de droga de la que necesita todos los días una dosis y una dosis cada vez más fuerte el dependiente reclama cada vez más y más y más y más más atenciones más detalles más exclusividad más besos más sexo más placer más presencia más atenciones más protagonismo es una necesidad imperiosa no puedo vivir sin ti tal vez ustedes me lo han escuchado en otras charlas por esa manera que tenemos de pensar porque no 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 aún no lo educaron en el amor con esa manera que tenemos de pensar creemos que el punto más alto del amor es decirle a la otra persona si tú te vas yo me moriría mi amor yo no podría vivir sin ti tú eres todo para mí si tú te vas me mato Jimena no me hagas eso puta yo me mato ay mi hijo matese tranquilo ojalá en un lugar donde sea facilito recoger la sangre ese es el dependiente y el dependiente sufre mucho porque el dependiente continuamente está agarrado a la otra persona no me falles quédate conmigo sin ti no puedo vivir créeme es horrible por Dios puede haber dependencia en todas las relaciones obviamente uno normalmente se va a la relación más típica entre una pareja pero puede haber dependencia de una madre hacia un hijo de un hijo hacia una madre 60 años y el bombril todavía no sale de la casa porque no es capaz de vivir sin la mamá se le murió la mamá y se le acabó la vida al muchacho entonces esa relación de dependencia es terriblemente desgastante y es desgastante de nuevo para los dos para quien es dependiente porque calculen todo el sufrimiento del dependiente la persona dependiente no puede soportar ni siquiera el riesgo de que la otra persona no esté y además continuamente reclama más quiéreme más atiéndeme más escúchame más dame más necesita cada vez dosis más altas y la persona que es víctima del dependiente pues evidentemente vive un infierno es esa lo que podríamos llamar es una atracción fatal todavía en el trabajo ya te dije salgo a las 5 bien mi amor no 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 estoy bravo tranquilo que pero mira mira que tengo que terminar no 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 tranquila no estoy bravo ahora hablamos ok si si desespera desespera angustia además porque el dependiente fabrica mucha culpa ustedes se imaginan si tú te vas yo me muero no pues entonces no me puedo ir porque la otra boba se va a morir entonces uno tiene que quedar aunque esté pasando bien maluco aunque uno se sienta drenado porque evidentemente fíjense la imagen que yo utilicé es como un hongo entonces está cogiendo los nutrientes de ti se alimenta de ti y por eso tú sientes que te están chupando energía constantemente séptima el engaño el amor verdadero vive en la verdad la verdad de sí mismo y la verdad del otro un amor verdadero acepta la verdad un amor verdadero muestra la verdad de lo que es y acepta la verdad de lo que eres ustedes dirán ay Juan Jaime eso es normal no 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 es lo más normal y no es lo más normal ¿por qué? porque la verdad siempre cuesta yo puedo pensar cuando te quiero conquistar que ya sé por qué dices que a tu abuela yo le caigo muy bien porque curita así no sé calvo entonces voy y me consigo un bisoñe bien peludo bien lindo y llego a ver si te enamoras del del bisoñe el de la peluca problema que el de la peluca en verdad no tiene pelo con el ejemplo de la peluca y el pelo no es problema pero pónganlo en un montón de ejemplos más de la vida ¿cuántas veces en las relaciones vivimos engaños para poder caerle bien a los demás? los niños mientras son niños pequeños le dicen a mamá toda la verdad porque están convencidos de que es imposible perder el amor de mamá pero a medida que empiezan a crecer cuando llegan los 12 los 13 o los 14 empiezan a guardar información porque creen que mamá ya no puede querer toda la verdad mamá quiere una parte de la verdad el primer día en que uno en el colegio le entregan un examen perdido y uno lo esconde es el primer engaño porque es el primer día que uno llega a la casa mamá pregunta Juanito ¿cómo le fue en el colegio? y uno dice bien mamá y es mentira ¿y por qué digo bien mamá? por dos razones evidentemente para evitarme el problema todos nos queremos evitar un problema pero lo segundo y eso es lo serio porque creo que para que tú me quieras te tengo que mentir es la primera gran mentira la primera gran mentira es el primer momento en que yo te dije algo de mí que no era verdad y digo algo de mí que no es verdad porque creo que así me vas a querer el egocentrismo con tal de conseguir a la otra persona empieza a mentir al principio miente en cosas pequeñas después hasta puede mentir en cosas grandes se han dado cuenta que un tipo enmosado casi nunca reconoce que está enmosado es curiosísimo debería decir si mi amor me enmosé pero no vea le muestran el celular con el teléfono de ella le hacen la llamada y contesta a la otra le muestran el extracto de la tarjeta de crédito mariachi aguascalientes motel la siesta y el tipo lo sigue negando ¿por qué? porque construimos las relaciones sobre el engaño pero no solamente es que yo te muestro de mí lo que no es sino que proyecto en ti lo que tú tampoco eres fabricamos una persona soñada y yo le pido a la otra persona que se parezca no a ella sino a lo que yo soñé y por eso empezamos a desear que la otra persona sea tan tierna como yo la soñé o tan excitante como yo la soñé o tan bella como yo la soñé o tan comprensiva como yo la soñé y resulta que las personas no son como uno la sueña sino que las personas son como son muchas veces nos cuesta amar a un hermano porque los hermanos no son como uno los sueña los hermanos son como son muchas veces nos cuesta amar a un hijo o a un papá porque los hijos y los papás no son como uno los sueña sino que son como son y muchas veces en una relación de pareja terminamos un día despertándonos acostados al lado de un perfecto extraño porque siempre creí que eras así y no eras y siempre creíste que yo era asá y tampoco lo era y eso hace sufrir porque no hay nada más doloroso que vivir en un engaño a ver las señoras sí o no que cuando el marido las engaña hay dos cosas que duelen la primera que les puso su cursal pero eso hasta se puede perdonar pero la segunda es que los engaño y eso es lo más difícil de perdonar Javier Augusto no me hable no me hable ahora no ahora no amor perdóname dame otra oportunidad vea vea ¿sabe qué? váyase a esa conferencia que van a dar hoy en el Pablo Tobón y déjeme pensar y déjeme pensar usted a la hora de la verdad se traga la infidelidad pero tragarse el engaño ¿cómo sé que mañana no me está engañando? es que ese es el problema del engaño si me engañaste 15 años ¿cómo sé que no me engañas a los 15 años y un día? si yo te miraba el rostro todos los días te planchaba la ropa te olía las camisas y no me di cuenta ¿cómo voy a hacer mañana cuando te vas a cuidar mejor? no hay nada que siembre más dolor en una relación que el engaño y por último octavo la autodestrucción el amor se construye el egocentrismo se hace daño a sí mismo queriéndose hacer bien es muy extraño esto aparentemente todo lo que hace el egocentrismo es para alimentar el yo pero resulta que el yo es decir la identidad de nosotros como personas se alimenta y se crece en la entrega en la oblación en la capacidad de darse y en la capacidad de ser generosos por eso cuando uno vive relaciones en las que simplemente estoy pensando en alimentar el ego tarde o temprano termino haciéndome daño a mí mismo y por eso muchas relaciones del ego son relaciones autodestructivas el ego muchas veces se quiere hacer daño y se quiere hacer daño con soledad y se quiere hacer daño con minusvaloración yo no valgo nada yo soy un bobo yo soy una boba yo estoy lleno de defectos yo he cometido unos errores yo no merezco vivir a mí yo no valgo si conocieras quien soy no me querrías si supieras quien soy no me amarías tu vida sería mejor sin mí ¿sabes qué? me voy a quitar la vida para que tú puedas vivir bueno ayer salía una noticia impresionante en el periódico El Tiempo cada 40 segundos un ser humano se quita la vida en el planeta Tierra cada 40 segundos ustedes calculen comenzamos esta conferencia a las 9 y 10 entre las 9 y 10 y las 11 cuántas personas han muerto en el mundo porque se quitaron la vida ese es el egocentrismo autodestructivo y en ese egocentrismo autodestructivo uno nunca se hace daño solo todo autodestructivo daña todo lo que tiene alrededor ningún suicida muere solo todo suicida se muere con toda la gente que lo amaba un suicida se entierra a él y entierra a la mamá entierra al papá entierra a los hermanos a los amigos a las amigas a los conocidos a los compañeros incluso a desconocidos porque les cuento que por cada suicidio que se informa al menos 15 se inspiran ¿sabían eso? o sea si sale en la prensa publicado que hubo un suicidio al menos a 15 se les ocurre practicar el suicidio tú nunca te mueres solo todo ser humano que se autodestruye se autodestruye autodestruyendo a los demás así de desgastante son los malos amores ya volteé la hoja y no veía nada a estas características de la relación egocéntrica podemos añadir otras realidades ya les dije que yo no iba a decir todo y que ustedes me ayudaban y pensaban más yo les dije 8 pero a estas características podemos añadir más por ejemplo como no añadir el machismo que refuerza tanto en hombres como en mujeres la idea de que poseer o dominar son realidades normales e incluso deseables y que como él es mi hombre tiene derecho a hacer lo que quiera conmigo el daño causado por no saber dar o por no saber recibir amar es saber dar y es saber recibir pero a veces no se sabe dar porque en vez de dar se tira y a veces no se sabe recibir porque no nos damos cuenta de toda la bondad y todo el cariño que nos dan los demás por ejemplo un ejemplo bobo pero que es muy normal de esto me he encontrado muchas veces con adolescentes que se quejan de que su papá no los quiere pero viven desesperados porque el papá los abochorna los hace quedar mal como así que te hace quedar mal ah no que me da permiso para ir a una fiesta hasta las 3 y llega me recoge en el lugar de la fiesta se baja toca la puerta del apartamento no oíste y tu papá que se levantaba a las 3 de la mañana porque te fue a buscar a las 3 de la mañana porque si podría estar dormido se levanta se pone la sudadera el saquito la bufanda se mete en el carro sale el parqueadero se va hasta donde Cristo pegó los 5 últimos berridos y nadie lo oyó toca la puerta ya va resignado a que las 3 van a ser las 3 y media que le vas a hacer mala cara todo el camino que vas furioso con él y sin embargo lo hace todos los viernes o todos los sábados porque me quiere pues claro bobo cuánto daría uno por tener un papá que haga eso recibelo aprende a recibir hay gente que le ponen la sopa caliente y dicen esta casa no me quiere nadie hey mira la sopa está caliente hay otros que no tienen sopa y si le está está fría métala al microondas aprende a recibir a veces no sabemos recibir no todo el mundo da como uno espera recibir uno esperaría ay te quiero eres súper chévere sabes pero no todo el mundo ama de esa manera hay gente que ama rezando por uno hay gente que ama prendiendo una vela una vela por uno hay gente que ama con una palmadita en la espalda hay gente que ama con una galletita que le regalaron a uno no todo el mundo ama igual si supiéramos recibir nos daríamos cuenta que no vivimos en un infierno sino en un paraíso lleno de amor y el daño por último causado por nuestra mentalidad ay salió un reflector el daño causado por nuestra mentalidad melodramática recuerdan que al principio les dije que aprendíamos a amar mirando telenovelas pues ahora les digo no solo aprendemos a amar mirando telenovelas sino que muchas veces amamos telenovelamente Obdulio no quiero hablar contigo por favor sinforosa dame una oportunidad porque no me puede llamar así hoy no están volviendo a poner nombres feos no pues hoy están poniendo unos nombres a unas muchachas Agripina tiempo aquello en que Agripina era una mona en el zoológico Santa Fe ay Agripina le dicen Agri y aprendemos a amar así melodramáticamente con secretos terribles con algo que me llevaría a la tumba con la ceja levantada y Betidalia tendrá que sufrir para obtenerlo somos muy melodramáticos piénsenlo bien cuántas veces hacemos una escena de celos por algo que no vale la pena cuántas veces discutimos y después nos damos cuenta que hemos discutido por una tontería que no merecía ni siquiera habernos enfadado por eso que porque no te fijaste que porque no miraste que porque llegaste que porque hablaste miren muchachos es inevitable discutir con las personas que aman pero guarden las discusiones para los temas importantes pero a veces discutimos por unas bobadas nos ofendemos por unas bobadas no me nieguen que hay veces que uno se quiere hacer el ofendido para que le pidan perdón y entonces es uno estirando trompa y llega el momento en que uno ni se acuerda porque era que estaba bravo lo que produce dolor dolor brutal no es el amor lo que produce dolor dolor brutal es el mal amor un amor que ha escalado en su calidad un amor que ha profundizado en sus valores un amor generoso y humilde sufre por lo que sufrimos todos los seres humanos pero no fabrica sufrimiento no hace daño por hacer daño porque el amor verdadero no hace daño segunda parte el amor verdadero nos lleva a la felicidad pero puede tener dolor nos hemos hecho en las últimas décadas una visión excesivamente bucólica de la vida ustedes se han dado cuenta que en Europa hablan del estado del bienestar hubo un día que a la gente se le ocurrió que uno tiene que vivir en este mundo en estado de bienestar y que no nos debe apretar nada y que debemos vivir muy rico como flotando nada más mírenlo con los niños los niños de antes llegaban al mundo y las mismas mamás les enseñaban mi hijo a este mundo vino a sufrir ahora que al niño no le pase nada que no le suceda nada que no le falte nada aquí como llevado entre algodones el muchachito va a salir una generación de gente que no aguanta ni siquiera que Medellín no quede campeón este año como todos los años pero no mentiras mentiras nuestros antepasados sabían que el dolor era parte esencial de la vida no porque el dolor sea bueno sino porque es parte de la vida el dolor ni es bueno ni es malo es parte de la vida pero nos hemos hecho una imagen de que la vida no tiene dolor incluso piénsenlo bien y de donde puede provenir esa imagen de que la vida no tiene dolor nos la hemos hecho de esta manera hace tiempos nuestros abuelos lo vivieron así cuando la gente llegaba al mundo llegaba para cumplir una misión y esa misión era que había que vivir la vida y vivirla bien para habiendo vivido bien la vida ganar el cielo la recompensa eterna llámenla como lo quieran llamar de alguna manera nuestras abuelas nuestros abuelos siempre fueron muy conscientes de que aquí estamos de paso de que aquí no es donde se vive aquí se pasea aquí estamos de paseo 20 años 30 70 80 100 años pero después del paseo viene lo definitivo y tenemos que estar preparados para eso que es lo verdaderamente definitivo pero de un tiempo para acá hemos quitado esa expectativa y se nos ha ocurrido que la única vida que vale la pena vivir es esta y como la única vida que vale la pena vivir es esta aquí ya del todo tenemos que ser felices ustedes me preguntarán Juan Jaime que tiene de malo ser feliz y yo digo nada chéverísimo yo también quiero ser feliz me uno al bus yo también quiero disfrutar la vida yo también quiero gozar la vida yo también quiero ser feliz pero que es ser feliz porque nos hemos hecho como la idea de que ser feliz es que a uno no le talle nada que ser feliz es no despeinarse que ser feliz es nunca tener malas noticias que ser feliz es que todo sea perfecto todas las personas perfectas para comenzar yo mismo perfecto cada vez soportamos menos los pequeños las pequeñas imperfecciones o defectos empezando por las pequeñas imperfecciones o defectos del cuerpo ahora todo no lo queremos arreglar ustedes creen que hace 50 o 60 años no solamente por limitaciones de la medicina sino por la manera de pensar de nuestros mayores era posible pensar que un regalo de 15 años para una niña era la operación de senos o de glúteos eso era una tontería más grande que la copa de un pino pero hoy en día sí porque no toleramos los defectos porque no soportamos una pequeña imperfección porque la vida tiene que ser estar cuadrada todo todo y no nos puede faltar nada y todo tiene que ser maravilloso genial y se nos olvida que en este mundo nunca nada es del todo maravilloso y genial y nunca nada es del todo maravilloso y genial porque porque hay días de sol pero también llueve porque porque hace calor pero también hace frío porque estamos sanos pero también nos podemos enfermar porque somos jóvenes pero estamos continuamente envejeciendo porque estamos vivos pero cada día que vivimos nos estamos muriendo y porque siempre por perfectos que seamos si acercas la lupa descubrirás las imperfecciones hay muchachas que se ven preciosas en la portada de una revista véalas de cerquita el lunar el lunar la peca es peca y la verruga es verruga lo que pasa es que con photoshop no se nota y entonces la muchachita salió despampanante en la primera página de la revista pero cuando ves a las personas en la vida real la arruga es arruga la baba es baba el vómito es vómito el aliento es aliento el pelo chuto es chuto lo torcido es torcido la uñita encarnada es uñita encarnada y el uñero es uñero el diente manchado está manchado la vida es la vida el genio es el genio el carácter es el carácter la manera de ser es la manera de ser y todos ustedes cuando me oyen hablar dicen ay como sería de rico tener al padre Juan Jaime en la casa y debe ser más aburridor que tener una vaca entre un piano en el fondo aunque ustedes no me lo crean en el fondo cuando nos planteamos la imagen de que la vida tiene que ser bienestar bucólica fantástica perfecta chévere disfrutar constantemente nunca tener problemas estar súper bien súper bien tal 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 en el fondo debajo de eso hay una imagen de Dios como se imaginan ustedes a Dios piénsenlo bien piénsenlo bien y verán que uno se imagina que Dios nunca sufre de hecho por eso uno le pide tanto a Dios no sufrir porque uno piénsenlo bien piénsenlo uno se imagina que Dios no sufre nunca porque es Dios hay algo hice mal me quedo quieto stop uno se imagina uno se imagina que a Dios no le da dolor de muela porque es Dios fíjense que no sé a qué horas y en qué momento se nos metió en la cabeza la idea bueno yo sí sé en qué momento eso se lo debemos a la historia de la filosofía por conceptos filosóficos se considera que lo material lo corporal es menos digno que lo espiritual como Dios es espíritu no tiene las limitaciones de lo corporal ni de lo material las limitaciones de lo corporal y de lo material es que lo corporal se acaba lo corporal se daña lo corporal se enferma lo corporal se envejece lo corporal duele en cambio lo espiritual no por lo tanto Dios ni le duele ni se enferma ni se envejece ni se añeja ni le duele nos hicimos una imagen de Dios en que a Dios nada le duele es más cuando nosotros tenemos dolor nos parece que Dios es un descarado porque él que puede quitar el dolor cuando quiera no me lo quita a mí y uno hasta se encara con él a ver pues mono de Galilea mijo usted que está pensando de esta vida y uno le manotea y todo es más es más si tiene al lado a algún santo a San Antonio de Padua uno le quita el muchachito a San Antonio y se lo devuelvo el día que me quita el dolor le apaga uno la vela a la virgen o la guarda debajo de las medias y no te vuelvo a sacar de ahí hasta que no me hagas el milagro la filosofía decía que Dios era impasible que significa eso que no padece de nada que no le pasa nada Dios por lo tanto es como una entelequia en el cosmos o fuera del cosmos me imagino que fuera el cosmos Dios es como una entelequia que no le pasa nada no lo afecta nada no sufre por nada no le duele nada ese es nuestro ideal de felicidad queremos ser como Dios que nunca nos duela nada que todo sea perfecto además tenemos la imagen de que Dios es rico nosotros también el baloto como mínimo que no nos falte nada dueños de todo miren las características que tiene Dios Dios tiene poder puede hacer lo que le dé la gana mover una montaña nosotros también nos imaginamos que la felicidad es tener poder de hecho uno no hace sino quejarse de no tener poder ay no es que uno no puede nada en este mundo uno no puede nada porque donde uno pudiera donde uno pudiera nosotros si arreglaríamos el mundo es que donde nos consultaran hay cosas que aprendería el señor santos donde nos consultara pero como no nos consulta a uno le gusta el poder a uno le gusta la riqueza a uno le gusta el que nada le duela y creemos que así es Dios hace años hicieron una cancioncita si Dios fuera negro mi compay todo cambiaría sería nuestra raza mi compay la que mandaría negro el presidente y el gobernador negro el abogado y negro el doctor si Dios fuera negro mi compay todo cambiaría sería nuestra raza la que mandaría negra la azucena y negra la tiza negra blanca nieves negra mona lisa si Dios fuera negro mi compay todo cambiaría sería nuestra raza mi compay la que mandaría negro fuera el día negro fuera el sol negra la mañana y negro el algodón negro fuera el papa y negro el ministro los ángeles negros y negro Jesucristo si Dios fuera negro todo cambiaría muy bonita esta canción porque dice que si nos imagináramos a Dios de una manera distinta todo sería distinto si Dios fuera negro blanca nieve sería negra negra entonces seríamos negra nieves y negra nieves sería la más linda de las mujeres pero como creemos que Dios es blanco entonces blanca nieves es blanca la azucena es blanca por la pureza nunca se nos ocurriría decir mi amor tienes el corazón negro de inocencia si Dios fuera negro todo cambiaría y yo les pregunto y si Dios sufriera no cambiaría todo no sería igual si de la misma manera que si Dios fuera negro el mundo sería distinto porque entonces lo negro sería lo inocente lo puro lo bello lo hermoso lo maravilloso lo divino y no en el mundo blanco que lo hemos hecho de esa misma manera si supiéramos que Dios sufre no sería el dolor parte hermosa digna de la vida en vez de ser parte horrible despreciable suprimible de la vida si ustedes van a la iglesia un viernes santo se encontrarán con que la primera lectura que les hacen un viernes santo está tomada del libro del profeta Isaías es el que llamamos en estudios bíblicos el deutero Isaías o segundo Isaías capítulo 52 y dice así creo que ustedes la han oído miren a mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho tendrá éxito subirá y crecerá mucho miren que nos están hablando del éxito de subir y de crecer muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía un hombre ni tenía aspecto humano así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito creció en su presencia como un brote como raíz en tierra árida sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado al sufrimiento ante el cual se oculta el rostro despreciado desestimado desechado él cargó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores y nosotros creíamos que era leproso herido de Dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes todos cerrábamos como ovejas sin pastor cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador enmudecía y no abría la boca sin defensa sin justicia se lo llevaron lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hirieron le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores aunque nunca cometió crímenes ni jamás hubo engaño en su boca fue triturado con el sufrimiento y entregó su vida como expiación por eso prolongará su descendencia y sus años en la tierra lo que el Señor quiere prosperará por su mano por los trabajos de su alma verá la luz se saciará de conocimiento porque él expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores este hermosísimo texto esta bellísima poesía se lee los viernes santo capítulo 52 dice ahí se llama el cántico del siervo de Yahvé y ustedes se preguntan de quien está hablando está hablando de Jesús está hablando de Dios muchachos ya cambiaron en el chip Dios sufre es como si dijéramos Dios es negro luego todo cambia dejen de imaginarse un Dios al que nunca le pasa nada y que desde las alturas del cielo ve sufrir a sus hijos y no le afecta no hay un solo dolor de la humanidad que a Dios no le duela no hay un solo cáncer que no tenga no hay una sola enfermedad de la que no se enferme no hay una sola vejez de la que no envejezca no hay un solo sufrimiento de la que no sufra si tú cuando amas sientes como propias las lágrimas de tu hijo que crees que a Dios no le duelen como propias las lágrimas de sus hijos y de sus hijos cuando tú ves llegar a tu niño de 16 o 17 años cuando tú ves llegar a casa a tu hijita de 17 y llegan con el corazón destrozado porque el novio o la novia los engañó y se meten en la habitación a llorar no me digas que no quieres llorar con él o con ella no me digas que no estaría dispuesta a arrancarte el corazón si eso sirviera para quitar las lágrimas de los ojos de esa persona que tanto amas y si eso haces tú que eres aprendiz en el amor que te imaginas que hace Dios nos hemos hecho una imagen abominable de Dios una imagen de un Dios al que no le afecta nuestro sufrimiento no le afecta nuestra pobreza no le afecta nuestra soledad no le afecta nuestro dolor no le afectan nuestras enfermedades reparte cánceres problemas cardíacos reparte dificultades reparte dolores a los países a este le quita la paz y a este otro lo condena la pobreza cuando en verdad el Dios que nos gritan todas las páginas del evangelio es el Dios que sufre con nosotros para nosotros en nosotros al lado de nosotros en cada uno de nosotros a través de nosotros y más que todos nosotros no hay ni un solo dolor que él no toque con su vida y se quitaría el corazón ya lo hizo para lograr que nosotros encontremos vida si Dios fuera negro todo cambiaría sería negra Blancanieves y sería negra Monalisa si Dios sufre todo cambia porque sufre él y al sufrir él el sufrimiento deja de ser un defecto de fabricación y se convierte en una parte de la vida donde aprendemos a amar no estén tan deseosos de quitar sufrimiento porque se nos ocurrió que la vida verdadera debe ser quitar sufrimiento si así fueran las cosas cuando nació el hijo de Dios hubiera nacido en un palacio y hubiera llevado la vida regalada de un tipo sentado entre algodones conectado a Facebook todo el día y con un montón de viejas echándole airecito con unos ventiladores y resulta que esa no fue la vida del hijo de Dios la vida del hijo de Dios fue entrega y sacrificio y lo traicionaron y le fallaron y lo abandonaron y dio su vida por amor en una cruz y nosotros ah no mi hijo para mí la suite presidencial del hotel tenemos trastocado el sentido de la vida la vida no es la sociedad del bienestar la vida es el lugar para amar y amar cuando se ama de verdad a veces tiene precio y a veces el precio de amar es un poquito de dolor porque sería monstruoso amar sin dolor porque sería monstruoso tener un hijo y decirle no me duele lo que te pase claro que me duele me duelen tus fracasos y me duelen cada una de tus luchas me duele cuando me llegas con los ojitos llenos de lágrimas porque perdiste un partido de fútbol y yo me hubiera querido meter al campo a meter los goles que tú no metiste para levantar gozoso contigo la copa de los Discovery Kids o de lo que sea porque el dolor de un niño es el dolor de uno no necesariamente el dolor es malo el dolor es parte de la vida y el dolor es parte del amor cuando tú me cuentas tu problema se convierte en mi problema cuando tú me cuentas tu angustia se vuelve mi angustia cuando tú me hablas de tus lágrimas son mis lágrimas y no me puedo enfermar contigo pero estaría a tu lado en la enfermedad y si no fuera así entonces yo sería un egoísta a quien no le importan tus problemas ni tus angustias ni tus desgracias ni tus enfermedades yo en mi curobito perfecto yo en mi templo perfecto donde todo es regalado y donde todo es bienestar donde abunda no sé no sé si el baloto o lo que sea y no cabe la dificultad que me traen los demás el amor es difícil muchachos porque el amor nos enseña algo que quizá no queríamos aprender el amor nos enseña que no hay amor más grande que compartir la alegría a excepción del amor que comparte la tristeza es más es más fácil compartir la alegría que la tristeza de hecho el día en que usted celebra una fiesta llegan unos amigos y el día en que usted celebra un velorio llegan los amigos los que son y son menos que el día de la fiesta porque el día de la fiesta hay mucho pegado porque hay mucho pegado y hay mucho goterero van a repartir aguardientes y reparten guaro y aparecen conocidos conocidos de los conocidos un recomendado uno que trajimos uno que montó a Lanca en la motocicleta y aquí llegó en cambio algo tan cansón como un velorio o a la sala de espera antes de una de una unidad de cuidados intensivos solo llegan los de verdad solo llegan los que aman de verdad porque amar amar de verdad incluye dolor Dios es distinto muchachos Dios no está aislado en un lugar donde no le duele la vida la felicidad de Dios no es la felicidad de las nubes con los angelites tocando arpa se acuerdan de eso del principio el topo suranos donde están los niños malas noticias ese lugar no existe la felicidad de Dios la felicidad de Dios está en la entrega de él y el lugar donde eso se ve más claro fue una cruz impresionante que ahí es donde esté la felicidad eso fue lo que captaron los santos por eso los santos vivieron la vida al revés los santos que eran santos no 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 a ver es que no es el apellido santos entonces porque ahora me dicen no yo no me quiero meter en problemas eso fue lo que lo que captaron los santos por eso los santos cambiaron la vida y empezaron a vivir al revés habían vivido para la abundancia empezaron a vivir para la entrega habían vivido para sí mismos empezaron a vivir para los demás habían vivido para llenarse y empezaron a vivir para vaciarse porque descubrieron que la felicidad no era lo que uno pensaba sino que era lo contrario que la verdadera felicidad y bienaventuranza es al revés porque Dios es al revés el Dios que sufre este cambio de paradigma implica al menos lo siguiente primero que el amor es ante todo alteridad ¿qué significa eso? que el amor es fundamentalmente salir del yo para ir hacia un tú eso es la alteridad hay una bella historia musulmana hay una bella historia islámica que manifiesta esto llega el amado a la casa de la amada y llama a la puerta desde dentro responde la amada ¿quién es? y el amado le dice soy yo amada mía soy yo pero la puerta no se abre el amado vuelve a llamar a la puerta ¿quién es? pregunta ella soy yo amada mía ¿por qué no me abres? soy yo pero la puerta no se abre el amado vuelve a insistir ¿quién es? soy yo amada mía paloma mía vida mía ábreme pero la puerta no se abre por última vez él insiste ¿quién es? pregunta ella y él responde eres tú amada mía eres tú y la puerta al fin se abrió el amor es un descentrarse es dejar de pensar tanto en mí empezar a pensar en ti salir del yo para ir al tú el amor segundo es una capacidad de aceptar la realidad el amor el amor implica aceptar la realidad de lo que yo soy y aceptar la realidad de lo que tú eres y eso es difícil pero la esencia del amor es la aceptación una aceptación que muchas veces implica incluso perdón perdonarme lo que yo soy y perdonarte lo que eres fíjense el verbo que estoy utilizando no estoy diciendo perdonar lo que he hecho eso es más fácil siempre es más fácil perdonar lo que tú me has hecho o lo que yo he hecho es más difícil perdonar lo que soy y perdonar lo que eres porque eso no se puede cambiar perdonar la frase que dijiste es más fácil que perdonar lo grosero que eres porque la frase que dijiste es un accidente pero lo grosero que eres lo eres todos los días y aprendo a quererte grosero como eres lo cual no quiere decir que no hagas esfuerzos para dejar de ser grosero porque si el amor es amor tú eres el primero que te das cuenta que eres grosero y por lo tanto como aceptas la realidad haces todo el esfuerzo para transformar esa realidad y no hacer sufrir a la otra persona y no causar daño a la otra persona y el amor es fuente horizonte y sustancia la clave del amor es que es el lugar de donde salimos la clave del amor es que es el lugar hacia donde vamos y la clave del amor es que es la fuerza que nos sostiene es el origen de nuestra vida es el horizonte de nuestra vida y es el soporte de nuestra vida amor al principio amor al final amor durante el camino pero sobre todo después de haber explicado todo lo que expliqué a ustedes ya esto les va a quedar muy fácil el amor verdadero es todo lo contrario al egocentrismo y como es lo contrario al egocentrismo no hace daño aunque puede sufrir dolor el amor verdadero no es posesivo como el egocentrismo sino todo lo contrario dadivoso entregado y generoso el amor verdadero es entregado y no ve riesgo en entregarse cuando uno ve riesgo en entregarse es que uno quiere poseer el amor no tiene problema en abrir la mano porque ya se sabe amor y al saberse amor no tiene miedo de perder porque al final uno no puede perder lo que no posee eso de creer que yo poseo a alguien es una ilusión nunca poseemos a nadie y si la poseemos le hacemos daño por lo tanto la mejor manera de amar es amar entregando el amor verdadero no es dominador todo lo contrario el amor verdadero es servicial tiene el deseo de servir tiene el deseo de hacer el bien no el deseo de manipular a la otra persona para que haga lo que yo quiero el amor verdadero no es depredador las personas no son apetitosas no son frutas que están exhibidas para ser mordidas almorzadas o comidas las personas están ahí justamente para valorarlas en cuanto personas el amor verdadero es siempre respetuoso la clave del amor la clave de que el amor es amor es que el amor te trata siempre con respeto el amor no es utilitarista no usa a los demás para sus propias conveniencias o intenciones el amor todo lo contrario valora al otro y valora la otridad del otro y valora el hecho de que el otro sea otro y lo quiere dejar ser otro y no lo usa para su propio beneficio es más el amor verdadero se esfuerza no en que tú hagas lo que yo quiero sino que más bien hace todo lo posible en intentar agradarte a ti porque te quiero el amor verdadero no es dependiente el amor verdadero es libre es más solo hay amor cuando hay libertad si yo estoy obligado a quererte entonces ya no hay amor el amor es que yo quiero quererte el milagro del amor muchachos el milagro del amor es que el amor no es una emoción y el amor no es un sentimiento el amor es una decisión libre el otro día me decía un muchacho padre yo quiero mucho a mi novia yo la quiero mucho es la persona la que amo pero es que a veces a veces me gustan otras personas y yo le dije gracias a Dios claro y por qué gracias a Dios porque quiere decir que estás haciendo un esfuerzo para elegir miren muchachos si ustedes entraran a un restaurante ahora que salgan que va a haber como hambresita si ustedes entraran a un restaurante y en ese restaurante venden pastel de pollo vencido pastel de jamón pasado pastel de queso vinagre palitos de queso ricos que compran exacto no hay opción y si no hay opción donde está el mérito si no hay opción donde está el mérito yo le decía al muchachito claro hermanito claro que hay otras muchachas habrá niñas más dulces habrá muchachas más bonitas habrá la que tenga labios más carnosos y habrá la que tenga ojos más seductores habrá la que sea más alta y habrá la que sea más especial y habrá alguna más inteligente y habrá una con una mejor familia pero sólo hay una que eliges tú y ese es el milagro del amor el milagro del amor no es que no tengo más remedio que amarte el milagro del amor es que elijo amarte y eliges amarme libremente y la clave del amor es la libertad si es obligado no es amor por eso es que Dios nunca nos obliga a quererlo siempre es una y el que no lo quiera querer no lo quiere y se lo pierde y Dios sentirá siempre esa ausencia pero nunca exigirá que lo hagas porque la esencia del amor es la libertad el amor verdadero no es ofensivo todo lo contrario el amor verdadero es inofensivo e inocente como un niño el amor verdadero no hace daño al otro ni pretende hacerlo ni quiere hacerlo ni siquiera lo hace involuntariamente el amor verdadero no engaña sino que vive en la verdad y en la sinceridad y por último el amor verdadero no es autodestructivo sino que se valora a sí mismo construye su propia autoestima por eso no hay que buscar un amor que no duela no lo busquen no existe sino un amor que no haga daño que es distinto un amor que no haga sufrir al otro un amor que no le haga de la vida un infierno a la otra persona y a uno mismo pero el amor el amor amor el amor verdadero como la vida siempre tiene un pedacito de dolor como el dolor de un parto o como el dolor de un adiós como el dolor de una espera o como el dolor de tener que ver el dolor del ser amado como el dolor de sentirse impotente ante el sufrimiento de quien tanto queremos o como el dolor de ofrecerme a llevar la carga que es tuya para que no la cargues tú como el dolor de aguantar y aceptar los defectos de un hijo o de una hija o de un padre o de una madre o de un hermano o de una hermana o de una esposa o de un esposo como el dolor de renunciar a usarte para llenar mis pasiones y más bien a graciarte para que seas cada día más hermosa o más hermoso como el dolor de dar la vida por ti como el dolor de perder muchas cosas por ti como el dolor de incluso dejarme matar por ti así con ese dolor también es el amor y ese dolor no quita la felicidad pues por el contrario no hay felicidad más grande que darlo todo por amor y el día más feliz para una persona que ama no es el día en que todo es perfecto sino el día en que ha logrado dar más y más y más y más de sí mismo o de sí misma por amor pregúntenle si no a una mamita de las de toda la vida el muchachito pregunta después del almuerzo mami no hay más carne y la mamá le responde claro que sí mi amor y le lleva otro pedacito de carne solo ella sabe que era el pedazo de ella el niño se lo comerá feliz los demás se comieron lo suyo y ella habrá almorzado mejor que los demás porque de ver el apetito con que su hijo se come el último pedazo de carne queda almorzada no solo para un día sino casi que para un mes el amor implica dolor un dolor que se da con gusto porque es el dolor del amor 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 de verdad porque al fin de cuentas todo cambia y todo se vuelve al revés si Dios fuera negro negro serían los lirios y negras las azucenas si Dios fuera negro negra sería la tiza negra sería blancanieves negro los ministros los gobernantes los importantes si Dios fuera negro habría chistes chistes negros que serían los simpáticos y los inocentes y me imagino que los chistes blancos serían los peligrosos si Dios fuera negro la morcilla seguiría siendo negra porque es muy rica pero Dios no es negro es blanco negro amarillo rojo de todos los colores porque en él caben todas las facciones y como en él caben todos los rostros y todas las facciones Dios sufre y sufre con nosotros y si Dios sufre y puede ser feliz nosotros también podemos ser felices aunque a veces nos llegue el dolor porque el amor lo que no hace es daño pero el amor a veces tiene ese poquito de dolor como el dolor de ver envejecer a unos padres o decir adiós cada vez que se viene a Colombia y hay que volver a un país lejano y pues como ya soy mexicano termino con una canción de Juan Gabriel que no la voy a cantar simplemente se las digo como una poesía amor es amor del mundo lo más grande que hay amor es amor y no tiene final jamás ya lo han dicho mil poetas en los versos más hermosos el amor es el que reina en cada ser que tiene corazón amor es amor del mundo lo más grande que hay sí amor es amor y no tiene final jamás mira la naturaleza mira qué bella es la vida es amor el que respiras en todo el mundo hallarás amor con tan solo un poco de amor yo me conformaría con tan solo un poco de ti te daría mi vida no espero más ni de ti no pido más con eso me basta para vivir feliz 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 dame un poco de amor solo un poco de amor dame un poco de amor un poquito de amor muchas gracias aplausos gracias y y y y y